Enano, seguimos en quien te dice que los gerentes no se han dado cuenta que o dejan de ser gerentes o hacen el programa, ¿no? Las dos cosas claramente no pueden. Fuertes declaraciones para arrancar. Pareces un jugador de riestra haciendo una falta a propósito para arrancar el partido y cambiar al streamer. Es verdad. Quería hacerte un cuento hermoso antes de hablar de uno de los temas del día. Diga. Antes de ser memas argentinos, vamos a hablar de algo nuestro. Me encanta. Y de fútbol los dos. Esto... Juego, aparte. Sin tocar nada arranca esta musiquita. No tengo... Cancelar la instalación. No puedes cancelar. Ahora sí lo veré sacar. Pero vos tenés juegos. No, pero no sé qué se toca ahí. Siempre aparece esa canción en los momentos más inoportunos. Can, 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 can. ¿Eso es un momento síntimo, por ejemplo? Perdón que me... No, no recuerdo, pero es probable porque una vez cada dos días me salta el juego. No será una alarma que tenés puesta. Es un juego que insiste para ser instalado, para ser instalado y evidentemente no. Eso fue una navegación extraña que... No es si es un juego... Que deja bichos. Estamos on air. No, no, tranquila. La desidia es total. No, no, pero aparte... No, no, de ninguna manera. No, Pablo, cada uno que llega arranca el programa de nuevo con él como centro, viste. Ayer pasó lo mismo con estos otros dos viejos. Pero ya le expliqué, si un mensajito vos venís... No, no pinta, no pinta, está bien, está bien. Si total... ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué ibas a contar? ¿Vos qué tal? Las dos tienen que ver con fútbol. Ya no así ni se nota, mirá. Ni se nota. ¿Qué te pasó? ¿Te atendieron? Sí. Y bueno... ¿Alguna vez sí? Tanto legajo pendiente, tanto... Andás cagado por la vida y en algún momento te la... Tantas deudas. Tantos balcos. Bueno. Estoy bien, Gil. Bueno, Pablo, ¿a dónde ibas? Perdón. Iba a un cuento. Ese no lo puedo encontrar, es increíble. Qué desgraciado de mierda. Pensé que era fácil encontrarlo. Son estos dos que te sacan del partido, Pablo, que llegan cuando quieren y por separado. O sea, te cagan la vida. Sí. Es el gran Miguel Méndez, oyente del programa. Uy, que acaba de sacar un libro... Estupendo. ...que tiene pinta de estar buenísimo porque ya el anterior estaba excelente. Ah, es el de Van Basten, no jugó, no conocía como... Exacto. San José. Pero no encuentro la cuenta de Instagram, porque está rompido, se puso otro nombre o algo. Pero quieren hablar de lo de Sprintz, Blintz. Antes de eso, antes de ser provincia quería hacer algo uruguayo. Claro, me parece. Está bien, porque es una lucha que defendés y te apoyo en esa, en la de no ser tan alcahuetes de los argentinos. Vos, es tremendo, es impresionante. La invasión es total. Pero el tema es que no encuentro eso hoy en Instagram. Entonces es una cagada. Claro, vos tenés que mamar, tío. Para un poco de la puta madre, acá en contra de la publicación. Párate que estos chinos de mierda le pongo... Pongo Miguel Méndez, pero es uruguayo y no me salta. Tengo que hacerme usuario. Qué poronga, pará. No lo voy a encontrar bajo ningún concepto. Bueno, no importa, hago el cuento como salga de memoria. Alguno avisará. Es uno de los cuentos de Van Basten. Este libro que saca Miguel Méndez, que es periodista deportivo, vive en salto. Hizo el quenqueño de los chicos, que fue el que pidió que lo prologaras y no le diste bola. No, no, le dije que no sabía escribir. Claro. La realidad es mucho más fuerte lo que... O sea, es mucho más fuerte que no darle bola. Sí, pero de alguna manera me deja expuesto, pero no habla de mala gente. Sino decir, mirá, yo lo haría con gusto si supiera redactar un prólogo. Claro, te expone, pero no te pone como, mirá, este se la creyó. Es un burro, pero no es un mal tipo, ¿me entendés? Ahí tenía que elegir. ¿Qué te comiste? ¿Qué querías? ¿Ser un chico de puta o un burro? Van Basten nunca conoció San José, se llama el libro. El nuevo. Claro. Antes de la beca, nunca conoció Durán. Son dos, se reeditan por Tajante Editorial, creo que. Exacto. Es un cuento impresionante de una historia muy reciente del fútbol uruguayo, que yo no la tenía presente y aún más siendo hincha nacional me dejó impactado. Que es el regalo del campeonato más inverosímil de la historia de la humanidad, tal vez. Que es el campeonato de sexta división del 96. De fútbol uruguayo. Sexta división del 96. Exacto. Jugaban. Podría ser hasta un Luis Suárez, por ejemplo. No, hay varios conocidos en los dos cuadros. O sea, deberían haber debutado más o menos al principio de los 2000. Perdón. Los de esa generación. Está seco, es nacional defensor. Sí, señor. Ah, muy chico. Claro, claro, lo tengo que clarizo. Parque Central. Parque Central. Campeón de la apertura, defensor de Sporting. Para el campeón de la clausura tenía que ser nacional y partido decisivo, nacional defensor en el viejo parque central. Pero no final, sino definitivo de clausura. No, creo que era final. Ah, ya la final. Claro, claro. Tenía que ganar sí o sí nacional, sino defensor campeón uruguayo. No, entonces por eso. Capaz que era la definición de clausura. Se ve que no. Capaz que leía raudamente campeón. No importa. Tenía que ganar nacional para seguir con vida. Claro. O sea, que fuera la última fecha o la final de clausura o algo. Exacto. Y bueno, jugaban en el parque. Nacional tenía que ganar. Partido muy ácido. Es insólito. Un echado para defensor en el primer tiempo. Creo que empieza a ganar el defensor y lo da vuelta a nacional. Nacional, dos a uno. Pero ya cuando lo da vuelta a nacional, había muy poca población en ambas canchas. Quedaban siete contra siete. Varios cuadros. Se habían dado de bomba. Una masacre. Una masacre. Qué lindo. Y el que hace el gol, se saca la camiseta. Y tenía amarilla. ¡No! Segunda amarilla. Se acabó el partido. Claro. Sale, aparte hay un tema. Porque esto no es, es mucho, el contexto es importante también. Claro. En esa época nacional le salía todo mal. Perdía atrás con Peñano. En el año 96, pleno Guinguén. Traía jugadores que no funcionaban. Que se traían a la estrella del Inter de Milani y se les ahogaba en la fosa. Acá lo encontré. Va a salir campeón nacional. El gol creo que es casi en la hora. Lo da vuelta de atrás. Martín Baile es el autor del gol. Sale a festejar. Se saca la camiseta roja. Queda así cuadro. Gana el fesor. Segunda amarilla. Que el juez podría, el juez podría como con carpeta haberse hecho el gil. Pero en realidad no. Está bien. No, ya en ese momento aparte era como algo. El reglamento indica que le tenés que amonestar, aunque te parezca una pavada del reglamento. Gustavo Ziegler era el juez. Gustavo Ziegler. ¿Verdad? Ziegler. Sí, sí, fue jugador de primera. Cabello fue el autor de los dos goles nacionales. A los 77 el empate, a los 79 el gol. ¿Encima dos goles en dos minutos? Sí. Conocidos. Era para ser la camiseta siempre y cuando hubiera más jugadores que por acá. Fueran ocho, por lo menos. Conocidos en los cuadros está Cachorro Burián, Daniel Leites, que lo nombramos ayer, Peter Vera, Itá, en nacional, dirigía Luis González, en Defensor Sporting, que dirigía un ferrín. Sí. ¿Estaba ferrín? Estaba William Martínez. Buen zaguero. Ah, también por los nombres que estén. ¿No está Taborda ahí? No, y son más conocidos los tres suplentes que los que jugaron. Martín Silva, Nicolás Amodio y Andrés Rodríguez no entraron. Los tres sí jugaron en primera. Sí, claro, en la Selección. Bueno, a los 73, la mana defensor le contuvo un penal a Charlie Rodríguez y... ¿Y los expulsados quiénes fueron? Ah, qué partido, no le faltó nada. Los expulsados fueron William Martínez en Defensor, Lastarria, Macri y Ruiz en Defensor. En nacional, Riquero, Viojo y Vera, Carbone a los 78, que es el que hace el gol, y Baile en el 79. El que queda marcado de por vida, según cuenta la crónica de Miguel Méndez... Pero para el expulsa en un... Claro, ahí me perdí. En el empate a uno y en el dos a uno a otro. No, no, pero los dos por la camiseta no pueden ser. No creo. No, claro, ahí hay algo que no me cierra. Llegó el gol de nacional, el fronense de Fabrizio Cabello expulso el dos a uno, que forzaba una tercera final y sus compañeros enloquecieron. El mono Baile no contuvo la emoción y se sacó la camiseta. Ah, no fue ni siquiera el que hizo el gol. Ni siquiera el que hizo el gol. La puta madre. No, mono Baile. El problema eran dos. No, mono Baile. Baile ya tenía tarjeta, nacional no podía perder más jugadores, el gol terminó siendo más contraproducente porque el gol se ha perdido la final por walkover y después su campeón. Claro, pero si querés agregarle un ingrediente, ni siquiera es la emoción del que hizo el gol que se saca la camiseta como loco. Es un compañero. Es un compañero. Baile no llegó a primera porque ese error lo marcó demasiado. Hoy vive en Valencia, alejado del fútbol. Esta es una de las 27 historias de Van Basten nunca conoció a San José. Brillante. ¿Vos te acordabas? Sí, me acuerdo cariño. No hay un momento para llamar a Valencia a reírse del pasado. No, no, porque además igual fue un error pero tampoco como para que le cortaran la carrera. Y aparte un error de un gurí de 14 años. Claro, un poquito más, ¿no? Pero creo que era como una categoría bastante arriba. Sexta dijo. Ah, sexta era. Sí, sí. Ah, digo sexta. 96. 97, peor. El año de Vingueña. El año de Vingueña. No, está horrible. Por eso, meado por los... No me faltaba nada, Seferino, claro. Porque ese dato fue también en el contexto. Te das cuenta que Nacional está cagado por los perros. O sea, va a salir campeón de sexta y pierde por sacarse la cangna. Pero recuerdo suave noticia y salió, no me acuerdo si estaba el polio deportivo en aquella época, con las imágenes y todo. Contra el arco donde va la hinchada Nacional ahora. Fue en el parque. Casi seguro. Fue en el parque viejo. Parque viejo. No, 96 y viejo todavía. Pobre viejo. 96 creo que es el lío en el parque de Nacional Cerro que termina con la muerte de Tosquelas. ¿Te acordás? Estoy casi seguro. Estoy casi seguro que fue en el 96. No, yo recuerdo un parque muy venido a menos, me acuerdo. Sí, sí, hecho mierda. He hecho mierda. Yo lo que sí recuerdo ahí es un gran partido de la bruja Piñeguá. Jugando para Rample. ¿En el parque? ¿De lateral? Sí, de lateral. No, él arrancó de 10. Pero como iban perdiendo uno a cero en el entretiempo, el técnico tuvo una osadía. Dijo, vos este partido tengo que ganar. Voy a arriesgar. Puso otro 10 y puso al 10 de lateral. Claro, justo de ese lateral caía el ñato Parodi. Que andaba bien en juveniles. Qué baile que tenía los hombres. Que fue 6-1, 5-0. Mentiroso, mentiroso. Y por él es que por ese lado han venido 5 de los 6 goles. Y qué fue lo peor que le pudo pasar a Jorge. Creo que hizo 5 goles Parodi. Lo peor que le pudo pasar a Jorge, que de ese lado quedaba en la tribuna principal del parque, ese lateral, que estaban sus amigos. Que lo fue. Lo recuerdo como un paseo tan grande. Y tú cuando le dicen, vos, pero tal, por yo. No, no. Los que juegan bien, juegan bien de verdad. Pero hoy era un infierno. Claro. Fue en el 96 de Tosquet, las dos dos terminó partido. Y varios dicen que, si preguntan si ya existía la amarilla por sacarte la camiseta en esa época. Y se ve que sí. Varios dicen que parecería ser más reciente. Pero le sacó la, por lo que dice la crónica, le sacó la amarilla por eso. Por sacar la camiseta. Sí, sí. Y si no fue por eso, fue porque puntó a Hugo. A Siegler se podría llamar. ¿Eh? ¿Es verdad? Sí, una buena... Gustavo Siegler. Si está escuchando el Tano Cabrera, por ejemplo, que el otro día hablamos de él y que es ex-árbitro, capaz que tiene en el teléfono Gustavo Siegler. Sí, porque Siegler fue... Es un técnico conocido. Un juez. Un juez. Acá hay una jugada que la leyenda dice que es a partir de acá que se empieza a sacar amarilla de la camiseta. Para mí es anterior igual. Estamos viendo en YouTube un gol de Forlán. Que es un gol de Diego Forlán en Manchester United, un golazo que hace de derecha afuera del área, que se saca la camiseta y después se reanuda el juego rápidamente. Y Diego, que no se había vuelto a poner la camiseta, entra con la camiseta en la mano y... Recupera la pelota en defensa y se la da al arquero. Exactamente. Y lo vaciona Old Trafford, ¿no? No, un Forlán que va a debutar mañana como tenista profesional. Pero para, ¿qué es lo que va a jugar Forlán? En 2004 fue lo Forlán. La FIFA prohibió quitarse la camiseta en 2004 como consecuencia del incidente de Forlán. ¿Y entonces por qué le habrá sacado a la amarilla a Siegler en el 96, 97? Y tal vez un desborde. Claro, capaz capaz de aparte. Tal vez un desborde verbal. Igual, viste, no hay que... Cuando hay un buen relato, no hay que ir al dato. Exactamente. Y más en fútbol. Porque yo prefiero creer que le sacaron a amarilla por sacar la camiseta. Bueno, por eso íbamos. El cuento argentino de ayer amerita un libro de Miguel Méndez entre 20 años que cuenten que un influencer jugó al fútbol en primera, ¿no? No, no solo jugó al fútbol. Yo no sabía esto, que había impactado. Sí, yo se lo mandé ayer a los chiquilines porque es noticia mundial. No sé lo que jugó. ¿Cuánto jugó? Lo que implicó. Juego titular. El grupo de corrupción del fútbol argentino es total. No, pero acá es corrupción. No. No, están más prendidos las cosas. Bueno, no hay mucha violación con la casa. Voy a decir una cosa. Augusto Riestra es uno de los cuidados por el chiquitapia. No, pero pará. En realidad, es una movida de marketing. Sí. El primer podía jugar. Si estaba fichado, anotado. Con ficha américa puede jugar. Digo, no hay ninguna regla que diga que vos tenés que haber jugado alguna vez al fútbol para jugar en primera edición. No, no, no. Está claro. Después, todo lo que pueda venir después está bien. Pero lo que te quiero decir, no es que hizo una ley especial tapia para que juegue el pibe. No, no. Ni jugó con 12. Ni jugó con 12 Riestra, ni nada. No, el tema es que además... A mí me parece, o sea, si bien es una parruchada, ¿no? Casi que una ridiculez. Vi como un nivel de indignación de que están manchando el fútbol y los pobres pibes, que es un sueño jugar y no sé cuánto. Y qué mal que le hace esto al fútbol. Para mí hay cosas que le hacen mucho peor al fútbol. La corrupción de todo el sistema y un montón de cosas más. Esto es una acción de marketing que está dando vueltas al mundo que tampoco me parece que haya afectado tanto a nadie. No, pará. Primero, es increíble lo obvio que es el FAO para poder sacar al pibe rápido. Es tremendo el FAO. De Marisa no le saca a Marisa. No, le dice no va mal. No va mal cuando empezó el partido. No, sí, 6 segundos. Es tremendo el FAO. Y atrás está la calle de Pau a través de jugar. Sí, sí. Tremendo el FAO a propósito. Ahí ya lo sacan. No toco la pelota al pibe. No, no toco. Bueno, para mí lo que pasa es que la indignación tiene que ver con dos cosas. Sobre todo en Argentina. Acá creo que no, pero en Argentina hay como toda una discusión profunda y filosófica. Creo que tiene que ver con dos cosas. Creo que es como la frutilla de un proceso en el que se viene cuestionando a Tapia, cómo se maneja el fútbol. Están cuestionando los arbitrajes. Hay equipos que claramente ven los arbitrajes y decís vos. O sea, como que en Argentina está todo en discusión y todo en duda, todo sospechado. Entonces esto como que corona eso. Me parece que la indignación es el proceso de la acumulación de cosas, no del hecho concreto, me parece. Y lo otro es que en esta Argentina grieta con Millet y Tapia enfrentados y todo lo demás, también ya se empieza a discutir de fondo todo eso. O sea, entra en la discusión, la sociedad es anónima, Millet contra Tapia. Sí, puede ser, yo no profundicé tanto en la discusión. A mí me parece que tampoco es un insulto a la deportividad. ¿Sabes que yo lo iba a hacer? Porque tengo anécdotas para contar, ¿verdad? ¿Vos lo ibas a hacer en Platense? Claro. ¿Me acuerdo? Hace no tanto, hace 10 años. Hace como 10 años mínimo. ¿Qué vuelve de marketing? Mi gran frustración, yo se los cuento siempre, y lo sigo soñando hasta el día de hoy, cada tanto. Tengo dos sueños recurrentes. Uno que entró a la cárcel, que ese es factible todavía. Es madura en la cárcel. En algún momento. La otra, y la otra es debutar en primera. Y yo sueño siempre con que me suben de cuarta o quinta a primera. Por lo general es progreso el cuadro, además. No sé por qué, porque yo nunca jugué en progreso. Y siempre me olvido de los zapatos, o me pasa algo. Siempre se te refrusta el debut por algo. Nunca llego. Pero es, ¿viste lo que no creen en los sueños? Es bien claro que el sueño tiene que ver con la frustración. Y le dieron el alta, ¿no? Y entonces una vez... Pero eso es una frustración que ya lo único me queda es asumirla. No, no has podido. Y lo estuve a punto de hacerlo con Platense, en un partido oficial. Y no apareció el... No, al final no se dio, y además mejor, porque la verdad no sé si la hinchada la iba a tomar a bien. Y no es una hinchada que uno prefiere estar enfrentado con la hinchada de Platense. ¿Qué? Tuve una camiseta de Platense manga larga que está divina. Que me ha regalado el cabeza Julio. Así que está. Ahí frustró. Porque ahí hay que ver también. O sea, que me está agarrando para el chiste, te dice el hincha. No, pero aparte de la hinchada, Platense es una hinchada complicada. Por eso. Que soy... Bueno. Soy el chiste tuyo. La bromita, la bromita para el hincha. Por eso. No, yo venía bien recomendado a la gente de Platense. Sí, claro. Pero igual. Bien rodeado. Yo pensaba cómo eran tomados los hinchas de Riestra. Más allá de la discusión macro que se dio del fútbol, la pureza del fútbol. Bueno, acá un oyente manda un comunicado de Riestra. Para los que son... Que pide disculpas. Sí. Dice... Queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas a quienes se sienten ofendidos. En ningún momento fue en esta intención faltar al respeto al club Atlético de Bélez Arfil ni al fútbol argentino en general. Nuestro objetivo fue y es atraer nuevas audiencias hacia el fútbol. Bueno, esa raza, ¿no? Claro, ya que me pongas en el comunicado en el cuadro de fútbol, atraer nuevas audiencias, ya el hincha de Tablón ya se calentó. ¿Sabes qué? Yo tuve varios pensamientos en la tarde de ayer. Hay muchas cosas peores. Pensé primero, vos, me rompe huevos. Está bien, si el pibe es una buena movida de marketing, el cuadro necesita recaudar fondos, jugó un minuto, no cambia nada. Pero estuvo muy bien un jugador de Bélez que habló ayer. Porque en realidad lo que me cuenta, cuando habla del atajo para llegar a primera, ahí se la lleva un poco, viste, anda así. Vos, pará, es realmente un honor jugar en primera edición. Te lo tenés que ganar. Por ahí lo plantea. Sí, pero igual, yo entiendo lo que dice. Vamos a escucharlo. A ver, para hacer, no entrar en polémica, hoy fue una... Una falta de respeto hacia el fútbol. Creo que lo que ha pasado hoy es un mensaje erróneo que le damos a la sociedad, a los chicos, a los que lo intentan hasta lo último. Y no pueden. Hoy justamente me tocó ver un selectivo que venían de otras provincias en la Villa Olímpica y se venían a probar y se iban frustrados porque no llegaban. Eso es el fútbol. Intentarlo hasta lo último, dejar a tu familia, venir de 10 horas a viajar. Pero bueno, nada, creo que hoy mostramos un mensaje erróneo a nuestros chicos, a los que vienen abajo. Pero nada, desde mi punto de vista y desde mi lugar que me toca decirles que ese no es el camino y que lo intenten, que sigan porque el fútbol es eso, intentarlo, fracasar, intentarlo, fracasar, 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 intentarlo. Así que el mensaje más que nada es para los chicos que están del otro lado. Hoy en el televisor le mostré una... ¿Y si el fútbol no firmó algo con Wanders? No, creo que no. Yo fui a una práctica de Anubio una vez con Fusati, que fue nota también, nota de color, ¿verdad? Praticé con la primera. Yo con... ¿La pasamos acá? La de con Rampla, arriba de Rampla. Pero no tiene que ver porque no era un partido oficial. ¿Pero qué fue que se va a desmotivar porque es un aparato de todo? Por eso, me parece que nos estamos excediendo. Me da la sensación a mí, y por supuesto que tiene mucho más valor la opinión de un jugador profesional que la mía, pero me parece que tampoco es, no, el atajo, no, que los gurises no agarren ahora para influencia. Van a agarrar igual, si quieren. Igual, para mí, es que el que queda pegado es el técnico. El club hace lo que tiene que hacer. Además es un exjugador que se logró Fabiani. También le están cuestionando eso. Vos fuiste a jugar de fútbol. Pero más que... No, pero además, pará. Pero el club, si hay un club que quiere hacer movilidad, el dirigente lo entiendo. Vos, pero con esto pagamos, no sé si le habrán pagado el presupuesto o renovamos con Speed, dos años más, nos aseguramos que no tenemos deuda, la jugada dice, juega un minuto, no juega. El tema es que haya aceptado el técnico, porque se le cae el discurso de cada pelota es importante, cada segundo es importante. El juguante lo tiene que ganar. Ustedes son todos iguales. Acá siempre va a jugar el mejor. Sí, ni que hablar, ni que hablar. Y ni siquiera dudo que haya algunos integrantes del plantel que puedan estar quemados. Re quemados, estoy seguro que había algunos. Seguramente. Decir que les salió bien, empataron, ¿no? Pero de ahí que sea un mensaje peligroso para la sociedad, me parece a ti. No, para mí el mensaje peligroso es darle vida a influencers. Bueno, eso sí. No solamente en el fútbol, decís. En otra área, que no sea el de ellos. Y que ya en la de ellos te lo cuestionas igual. Me resulta indigno. Pero le pasa a los canales también, diciendo, oye, vemos a este influencer que es buen influencer. Y capaz que trae gente. Y yo siempre digo, no hay ni dos jóvenes que sigan influencers que estén mirando el canal o están influencers en el canal. Pero insisten, insisten, insisten. Y el éxito demuestra que están errados. Pero para un cuadro, un cuadro que se lo tome con liviandad el tema, porque también es, vamos a sacarle la solemnidad del fútbol, tampoco vamos a parar. ¿Cómo va a jugar un pibe? Es un dramatismo. No tengo clara mi opinión. No la tengo clara. Para mí lo que más indigno es, se hacen estas pavadas, que juegan, ¿verdad? No lo saquen a minutos. Bueno, ahí va. Eso me hubiese gustado mucho más. ¿No viste el calentamiento? ¿Viste el calentamiento? No. Quería parar y se le iba a tres metros. Porque hoy hablábamos con Juanjo. Debe haber influenciado en el fútbol. Vos agarrás uno que por lo menos la mueva un poco. Capaz que juega a 15 minutos dignos. Pero este guacho te da cuenta que no tenía la base. Fabián dijo que sí, ¿eh? En el calentamiento fue un desastre. No, no, que seguramente. Y no la tocó, aparte. Pero yo, en todo caso... No la tocó, señor. ¿La tocó o no la tocó? No, no sé si lo sacó él. ¿Lo sacó él? No, no la tocó. No, no, no. No, no la tocó. O sea, no la toca. Hacen el favor para que salga. El dueño de Riestra es el abogado que defendió al Gordo Valor. Fue amigo de Maradona y es dueño del polémico Riestra, del Deportivo Riestra. Dueño de Speed. Por eso tiene la única publicidad de Speed. No, y además es socio del vicepresidente de la AFA, creo. Mirá lo que dice el Juancho. Todo prendido. Dice, totalmente de acuerdo contigo, no es importante y el que juega un minuto demuestra que sin esfuerzo y demás, no juega más de un minuto. Es mejor mensaje para el que realmente quiere jugar. O sea, vos jugás a hacer influencias, a hacer una movida de marketing, sucedió una vez solo en la vida y jugó un minuto y no tocó la pelota. Yo no lo tengo. Ahora, vos querés jugar al fútbol. Tenés que entrenar, te lo digas. Hace seis meses ya este cuadro fue noticia cuando hizo debutar a un niño de 14 años en el primer equipo, Mateo Apolonio. Sí, lo vi también ayer. Que jugó contra el Nuls el 16 de mayo y entró en la historia del fútbol argentino y nunca más fue convocado. Lo que pasa es que... Pasa que logró Fabiánis también para ese tipo de cosas, ¿viste? El programa de Chimendo, todo. Ah, es intratable. A Fabiánis le gusta mucho eso. No, pero pará, pero él está ahora participando del programa de Chimendo, no. Bueno, no sé. No, 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 porque es el técnico. Es un loco con un partido público moral. Pero siempre le gustó el ruido, siempre. No, le gustó la joda. Quedó, cuando estuvo con la mujer, ahí estaba, tuvo un par de años que fue terrible. No, pero también le gusta el ruido de estar. Tremendo jugador el oro. Sí, gordo, ¿no? Sí. Acá, Luis, desde Buenos Aires, dice que se habla ya mucho de las sospechas de apuestas. Claro. Las páginas online ponían si jugaban o no y hay mucha sensibilidad con la guillen a la biopatía en los menores. Bueno, el tema es ese, ¿no? Acá hay un exjugador de fútbol que dirigió en Argentina, off the record, nos contaba que es un país donde la apuesta tomó la actividad. Que está todo comprado, está todo comprado. Los jueces comprados, los rivales, los propios. ¿Qué es que a tanto de eso no le encontraba a los sospechosos? Si jugaba. Si jugaba y en qué minuto salía después. Si jugaba, si había un cambio antes de los dos minutos. Si era titular, si entraba después, cuándo salía, cuándo entraba. Al final decís, al final es más por eso que por lo otro, ¿no? El humo de Márquez. También hay las casas de apuestas, también se regalan. Y lo que se sospecha es que se filtró lo que iba a pasar. Que iba a jugar de titular y que iba a salir a los 20 segundos. Porque eso nadie sabía. Bueno, pero viste que Fabiani reconoció que llamó al técnico de Vélez, que no me acuerdo cómo se llama, para avisarle entre semana. Le dijo, oh, mirá, no quiero que lo tomes como una falta de respeto. Cuando no le da, de ninguna manera. Fabiani le va primero y Riestra va allá abajo. Pero te voy a avisar que voy a poner a un guacho que es influencer, que es una campaña de marketing. Después lo voy a sacar. Ahí ya hay una pequeña primera filtración. Y Quintero le ha dicho a sus jugadores para amansarlos. No, pero es imposible que no se filtre. Es como dice Gonzalo. Le ha dicho, muchacho, tranquilo que hasta el minuto sale. Obvio. A los jugadores. Perdón. Con el guacho, a toda su familia y a todos sus amigos. Quintero que fue técnico de la selección de Bolivia, entre otros. Hasta hace... De Colombia, perdón. En las casas de apuestas argentinas se pagaban casi tres pesos que había un cambio en el primer tiempo antes que anunciaran al pibe titular. Cuando terminó el partido cancelaron todas las apuestas con ganancias porque se avivaron. Ah, ¿la aposta ahora te lo puede cancelar? Dice que si hay algo masivo con tu fijo decís, no. Como acá cuando... ¿Te acuerdas cuando yo era chico? Mi abuela me decía que el día de San Cono no se podía jugar... No, pero eso sí hasta ahora, el 0-3. El 0-3. Bueno, como una forma... Estaba limitado. La quinela te limita, el 0-3. No, yo me quedé pensando en todo esto. Más allá de no darle dramatismo, y yo sé que me van a alquilar, pero la discusión sería ¿cuál es el límite de la acción de marketing? Porque Jorge dice... Ah, es una acción de marketing. Capaz con eso pasa el presupuesto. Ahora, ¿no hay un límite en algún momento o todo es justificable para agarrar un mango y generar repercusión? No, sí, creo que el límite... Cada uno tendrá su propio criterio, pero lo que sí sé es que hay límites que ni siquiera sabemos. Está bien, pero yo digo de lo que sabemos. Lo que no sabemos lo podemos discutir, especular, pero de lo que... La heladerita de bien ya está vendida. Porque yo lo que siento es que el límite del marketing permitible se corre cada vez más. Sí, obvio. Cada vez permitimos más y bueno, y bueno, hay que vivir y bueno. ¿Te acordás cuando el otro día trajiste la camiseta de Bohemio y entramos a contar los...? Teníamos un buen... Y estoy seguro que a vos como hincha o a mí o a vos con la de Sporting les gusta más la camiseta pelada de sponsor. A los sumo uno con él. Claro. Pero bueno, está... ¿Qué va a ser? No, pero hay cosas mucho peores cuando estás atado hasta los huevos porque le ves un favor a un contratista o algo y tenés que hacer cosas bien. Tienes que meterse un poco para adentro. Y los técnicos que traen jugadores prendidos, eso para mí atenta mucho más contra el deporte. Pero por eso lo planteo como una pregunta. Pero lo de los jugadores prendidos es algo que está mal sin discusión. Lo otro, me parece... Yo tengo la duda de cuál es el límite. ¿Me explico la diferencia? No, no. Es que yo creo que te puedo dar la razón que esto esté mal. Incluso no tengo problema en reconocer eso. Lo que no me parece que sea un drama. Dramático. Ahí va. Y una cosa... Un pésimo mensaje para los jóvenes. Fabián dijo a mí... A mí el sueldo me lo paga la latita y si el pibe viene y vende latitas y me ordenan los dueños de la latita acepto. Dice, tengo que aceptar. Eso dice... Y Iván, igual, dice... Revista, ojo, va noveno de 28 a 5 puntos de jugar la sudamericana. El punto de ayer lo hace perder pie sobre los rivales directos. Está, pero no perdió por el pibe, ese pibe ni jugó. Un minuto. Está, bueno. Hay que ver después el partido como será porque después te falta un cambio o perdés una opción de cambio porque habrá hecho esta baja tómica también. Dígalo, Chotadas. Usted estaba contra estas cosas. Dígalo. Hace, hombre. Ya dije cosas más fuertes. ¿Cuál le quería...? Mirá, cobré. Tacataca en la mano. Antes de todo, buenas tardes, Uruguay. ¿Cómo andás? Deportivo. ¿Cómo se complata en la mano? Cobré, tacataca en la mano. Recién vino ahí la uriza acá de la administración. Me pagó líder, mirá. En la mano. ¿El 12? Jorge, 50 pesos le pagan. No, 45, 45. Pasa que tengo los descuentos. Ah, pensé que era de 10 la otra. Estamos en campaña y tengo los descuentos de los dos partidos. Yo jugué en primera. Yo entré en primera. ¿Jugó en primera? Profesional. Es que una vez fui a la Liga del Este, ahí, Carlón, Liga del Este, los orzales, estábamos jugando contra Huracán Silé y se estaba yendo para afuera la pelota y yo, ansioso, metí la patita para que no se vaya y la toqué adentro. Yo toqué una pelota en primera. No, pero eso no es jugar en primera. Claro, no estuvo fichado, ni nada, ni entró, ni estuvo en la planilla. La jugada siguió. Terminó en ovul, pero siguió. Ya está. Yo tengo más toque en primera que todos ustedes. Ah, eso sí. Más toque sí, pero no sé si jugó en primera. Bueno, yo... Yo puedo decir que le di la última asistencia de gol del amateurismo a Jeremia Arco. Nosotros acá... Eso sí es un dato. Eso es. Acá en Uruguay rifamos dos puntos en la eliminatoria por hacer el homenaje al Gordomá en lo que era hablando de marketing. Todas las pelotas iban para Suárez, para Suárez, para Suárez. Porque el otro, como dijo el Toto, es que Germán ya me di cuenta porque lo hizo. Mirá que me di cuenta porque lo hizo en la trasnoche. El Toto lo hace igual, Germán. Y dijo que el viejo Emo nunca lo ponía a Luis y lo puso a titular casi todo el partido. Rifamos dos puntos en la eliminatoria para hacer el homenaje al Gordomá. Hablame de marketing. Dos puntos en la eliminatoria. ¿Y los otros hay? ¿Otros hay qué? Que rifamos. Sí, pero tiene que ver Luis. Bueno, por eso. Sí, pero... ¿Rifamos a nombre de quién? Pero ¿qué hizo Luis? Ya en un estadio. Pa, Walde, acá hay una idea de marketing excepcional. Jorge. Defensor Sporting. Llega Bimbo, Los Hortiantes, una empresa de panificados. Bueno, a ver. Y hace la campaña si tenés pan. Si tenés pan, gol. Ah, pan, lío. Si tenés pan, gol. Vale, Jorge. Pero yo te voy a decir una cosa. Y ahí debutás en la primera de Sport. Vos estás de presidente del cuadro de básquetbol. Y viene Bimbo. Si tenés que jugar cinco, veinte segundos y te bancamos un americano ahora para ir a jugar a las semifinales de la sudamericana jugando en Paisandú. Te damos veinte mil dólares. Te traemos el cinco este que juega en Argentina y la rompe. ¿Qué haces? Pero dale para adentro. ¿No crees que juegue veinte minutos también? Si tenés pan, gol. Bien. El otro día está entrenando el de... Por eso, para mí la posición más incómoda es la del técnico que... Porque para... O sea, y hay técnicos que seguro la aceptaría. No te puedo decir que puede haber gente que también ahora lo conoce el Deportivo Riestra lo conoce todo el mundo que no conoce a nadie. Pero el técnico queda mal parado. El fútbol argentino y los uruguayos son horribles. Los miramos por mística no por la calidad. Entonces las cosas que afectan la mística son importantes. Está bien, Luis. Para mí el argentino igual no es tan malo para mí. Que para mí eso es uno de los grandes errores de la Conmebol. Está como tratando de europeizar la Copa Libertadores cuando en realidad tu diferencial, tu valor de mercado si lo querés poner en el sol, terminó. Justamente es lo otro. Si vos querés jugar a lo mismo que juegan ellos te van a romper el alma. El orto. O sea, tiene mejor marketing, mejor cancha, mejor música. Si vos querés hacer que los dos equipos entren juntos con una ópera de fondo que se juegue la final en un estadio único cuando la gente no va a ir porque es carísimo llegar a otro país. No tiene sentido. No. Tu diferencial. O tiran cohete y bengala y les muta 200 mil dólares. Tu diferencial. Justamente. Es esa pasión que allá ya no está. Escuchame. Vieron que está pasando algo con Mourinho en Turquía. Sí, que le dio para atrás. Mourinho se le va a matar. Sí, Mourinho lo partió. Mourinho está dirigiendo al Fenerbahce, ¿no? Sí. que es el rival del equipo de Mourinho. Mourinho, ya de hace unos meses. ¿Qué es Cran Mourinho? El medio de Turquía. Sí. ¿Qué es Cran Mourinho? Y Torreira más Cran. Y salió a partir a la Liga turca y al fútbol turco. Que es un desastre. Él dirigiendo a uno de los cuadros más grandes. Grandes, claro. Como con una soberbia muy grande. Claro, es todo distinto Turquía, ¿no? O sea, y claro, generó indignación y Mourinho, que es el referente del Galatasaray, salió a decirle, vos, si no le gusta, se vaya. Esto es Turquía. Vos, ¿Mourinho cuánto hace que está en Galatasaray? ¿20 años? No. No, desde Sudáfrica más o menos. Un poquito más adelante. Sí, y atajaba en la Lazio antes. ¿Qué golero muslera? ¿Qué lo parió? Sá conmigo goles vos, pero bueno. Mirá que está en un cuadro grande, ¿verdad? Ya le ofrecieron quedarse haciendo otras cosas cuando se retire. Que no venga para acá. Idola, ¿verdad? Manda una captura hermosa de una página que dice partidos en primera división del fútbol argentino. Iván Spring 1, Lionel Messi 0, Dibu Martini 0, Pablo Dybala 0. No, nunca tocaron. Y ayer Olé publicaba el mapa de calor del partido Spring y esta es una cancha vacía. Bueno, ahora están con el quilombo de cancha vacía de qué van a hacer con el Monumental. No están vendiendo entradas para la final. Porque no son dos equipos que te trasladen 30.000 personas. El brasileño no va a hacer el centenario. todos estaban deseando que fuera Peñarol River pero va a ser justamente la contraria. era tremenda final. Peñarol River llenaban 10 estadios. Ayer escuchaba un análisis en un programa argentino que decían los únicos hubieran llenado de los que más o menos llegaron a cuartos de final eran River, Boca, para mí River y Peñarol los llenaban solos. Y Flamengo. Jugando contra cualquiera. Y Flamengo. Claro, Flamengo una fase antes. Claro, por eso de los que llegaron de los ocho que estaban para definir eran los tres que te aseguraban llenar el Monumental. Claro, aunque no jugaran entre ellos. Exacto. Flamengo no sé si tanto, ¿no? Flamengo acá metió tres cuartos de estadio contra el Palmeiras. O sea, metió tres tribunas. El que metió poca gente fue Palmeiras. Claro, metió tres tribunas en Flamengo y una Palmeiras. si me acuerdo ese día en Montevideo había camisetas de Flamengo por todos lados. No, Flamengo es una demencia la cantidad de gente que tiene. No, pero Peñarol con la ilusión que había. Peñarol llenaba el estadio. Bueno, el River obvio, ¿no? No, el River obvio no está Nicolás. Con Peñarol llenaba el más monumental ese y otro estadio más. ¿Eh? Llevamos todos ahí. Pero ya habrá de Peñarol. Todos los mayas ahí. Pero pará, ¿pero no están vendiendo entradas? ¿A qué extremo estamos hablando? No, de que no lo llaman, proyectan que no se va a llenar el estadio. No se llenan el imperio. ¿Cuándo es? El 30 de noviembre, el sábado 30. Todo lo contrario pasa con el de Asunción. La ciudad americana. Que hay 300.000 anotados de Racing para las entradas. Eso es mentira, Gonzalo. Creo que 30.000 entradas. ¿Cómo hay 300.000? No tiene 300.000 hinchas. Soy Jovarsky. ¿Cómo no tiene 300.000 hinchas? Es un país que tiene 60 millones de habitantes. Seguro tiene 300.000. Mienten todos los argentinos. Racing 300.000 hinchas tiene. ¿Cuánto tiene la cancha? ¿60.000? Claro. Es linda cancha. Solo los que van a la cancha son 60.000. Imagínense en todo el país. Está vieja la cancha. Está vieja. Está vieja. Ya compraron todas las neutrales, todas las de Racing y empezaron a comprar las de Cruzeiro tuvieron que bloquearles los DNI. Los Cruzeiro creo que 4.000 entradas. También ahí puede ser una lectura de que para nosotros es mucho más importante la Libertadores que para ellos. ¿O no? No, no. Para los brasileños ahora es... Vos, Botafogo no tiene 50.000 hinchas que viajen a Buenos Aires. Está el toque. Río a Buenos Aires. Pero Botafogo igual es el cuadro más chico de Río. Pero de Río. Cuadro chico de Río. No hay tantos vuelos también para llevarte. ¿Cuántos hinchas puede tener Peñarol en Uruguay? La versión Peñarol lo vamos a hacer. Un millón y medio. La versión Peñarol es más. No importa. Exageremos con 2 millones. Yo lo que te digo es que yo estuve en Río y los hinchas de Botafogo estaban como locos porque nunca ganaron a Libertadores y estaban como locos. Está bien, pero ¿cuántos hinchas puede tener Botafogo por más que sea el chico de Río? No, pero te hago por la pregunta de no es tan importante. Es recontra importante para ellos. Está. Mete 50.000 personas. Pero poniendo eso. Botafogo. Río no sé cuántos habitantes tiene Río de Janeiro. 6 millones. 6 millones habitantes Río de Janeiro. Ponele que ni un millón de habitantes es hinchas de Botafogo. Capaz que sí. Que no meta en la primera final. No, es raro igual. Es raro. O sea, 40.000 personas, 30.000 personas. Pero si son todos medio de Marqueta. Otra vuelta hablamos de los cantidades socios pero no es lo mismo. Cuando Flamengo vino acá no vino nadie a jugar contra Peñarol. A ver, contra Peñarol. Bueno, pero en un contexto muy particular. Viste, es un Marqueta. El Peñarol fue un payá. El tema también es movilizar. Bueno, pero los vuelos se ponen, ¿no? El otro día se demanda. El otro día había rubio en la calle. ¿Y? La copa no terminó. Traigan los pibes, le dije. Le dijo lo que. Botafogo. Sí, sí. Acá tengo una lista de hinchas. Tiene 4.2 millones de hinchas. Claro. Tiene más hinchas. Bueno, no sé eso. No vamos a tratar de discusión. Pero probablemente tenga más hinchas de Nación y Peñarol. ¿Juntos? Sí, o separados. Vamos a poner por separados para que no sea... Cafluminense tiene 7.2. 4 millones de hinchas. Vasco tiene 13.2. No van 30.000 a Buenos Aires a ver la primera final. Eso es lo que me llamaron. Mira, a ver que jugás una final de... Y tampoco tan lejos. Es un solo partido más, no es que tenés revancha en tu casa. De Río, Tampoco tan lejos y un vuelo directo. ¿Cómo un cuadro con 47 millones de hinchas no gana 22 libertadores? Bueno, pero por eso lo de Peñarol era tan emocionante. O sea, que vos decís vos, contratas. Tenés mucho menos presupuesto que esto. Un país mucho más chico. ¿Oíste cuánto ganó el FLA en la Copa de Brasil como premio? 30 palos, ¿no? Yo leí 18. 18 millones de dólares. Verón salió a matarlo al chiquitavio porque en Argentina hay una guerra abierta así entre un lado y el otro porque la Copa Argentina dice que no le da para llenarlo, pagarle los micros a los hinchas. Y que el de la Copa Brasil se llevó 18 millones que la están robando. 18 millones en la Copa que es como si fuese la Copa Uruguay. Claro. Sí, la Copa, pero dice que ahora es importante. Cada vez es más importante. La han empujado a Guita también, ¿no? De hecho, Flamengo la fetejó como... Claro, y después le pasa eso. Hay clubes que les salva el año, como Flamengo que viene un mal año, quedó afuera en cuartos. En el Brasil del Grau no viene tan bien. Está cuarto ahora, pero... El Flamengo ganó 13.4 millones de dólares. Entonces les da como, bueno, está, por lo menos ganamos la Copa Brasil. El campeón de la Copa Argentina gana 500.000 dólares, el campeón de la Copa Uruguay gana 50.000 dólares. Eh, es platal. En Argentina hay otro tema también. El campeón de la Copa Argentina va a la Copa directo, ¿no? Libertadores puede ser. Si no a la fase de grupos. Ahí está el posteo de Juan Sebastián Verón que dice el Flamengo de Filipe Luis es el nuevo campeón de la Copa Brasil. El premio 18 millones de dólares. Es un posteo de ataque futbolero. Y Verón le agrega y acá entre el torneo de los campeones del mundo y la Copa Argentina no te alcanza para cubrir los micros de los hinchos. Pero el club es de los socios. La frase del club de los socios es la discusión hoy entre Tapia y su contrario de SAD y sociales. Tapia está con los clubes. Tapia está con los clubes. Milay quiere la entrada de la SAD. De hecho ya votó ya hizo un decreto de habilitar la SAD y la AFA lo recurrió entre la justicia. La AFA es invencible porque ya sabes que una votación que era el número impar terminó en patada y no había votos en blanco, digamos. Fue fascinante. ¿Cómo lo cagaron a Tinelli ahí? Lo recagaron a Tinelli. En el momento que Tinelli era Tinelli además. Se cagaron a Tinelli. Pero el Chiquitapia ya era el Chiquitapia. Eran tipo 45 votos y salían 23-23, ¿no? ¿Podrían que fueran 90 votos? No, 90 no. 89, salían 45-45. O sea, salió empatado y era el número impar. Faltaba un voto. Se había perdido un voto. Una cosa increíble. O sobraba un voto. Una cosa realizada. Yo creo que sobraba un voto. O sea, la cuestión es que los votantes la cantidad de votos era impar y salieron empatados. Pero además uno más. Un voto más de lo que debía haber. Exacto. Claro, 89 votos y el sobrese era 90. Claro, a partir de eso que como todo tiene que estar en discusión. No, y aparte ahora creo que después no se volvió a votar. Campea tiene una espalda muy grande porque sacó a Argentina campeón de todo. Dos Copas América, una finalísima en el Mundial y encima tiene buena onda con Scaloni, Messi, entonces... Y salió campeón del mundo. Ya tiene un respaldo. Y acá los gurises de la IASA están pidiendo en el semáforo del Nuevo Centro están pidiendo plata para ir a un campeonato en Argentina. Imagínate. Juveniles. Juveniles. Sí, bueno, están pidiendo plata igual. Es cierto, los vi el domingo ahí. Están pidiendo plata en el semáforo y los gurises desde la 2014 o 2012 de la IASA. Después hablamos de millones. 150 pesos. Pará, escuchá, hablando de eso, ¿se dieron cuenta que...? Un colegio privado pide que le paguen. No, pero no es el colegio. La gimnasia. Bien hablado, tú pablas. La gimnasia. Que es privada. También es privada. No hablamos nada. Capaz lo hablaron ayer y yo escuché sobre lo que del gordo setuna de la suerte, ¿no? No lo llamamos al final, el gordo. Está como loco. No, no, pero ya la suerte ya se la dimos. ¿Puedes decir? Y ya estaba segundo, está primero ahora. Botafogo, todas las 20.000 entradas que les dieron. Ya. Ah, ¿sí? Ah, entonces está. ¿Sabés qué? Me contaron que en Colonia hay un gif circulando que es el gordo setuna de la suerte. Entre los celulares. Acá hemos mostrado el sticker de la caída de él. ¿Qué nos mandó ahí? Exacto, querido ser que circula en Colonia. Sí, yo me mezclo gif, sticker. Bueno, muy bien, muchachos. Al final, ¿bien riestra o mal riestra? Malena. Bien riestra. No dramático, pero malena. Estoy tan, estoy tan, hoy vengo, pero creo que al final del partido, bien riestra. Bien riestra. Está, está ahí. Ah. Ah, aparte riestra. Tampoco es. Claro, es riestra. Era la oportunidad que tenía para acabar riestra. Pero vos decías platense, ¿cómo le iban a tomar los hinchas? Sería el mismo ejemplo. Yo no conozco el chá de riestra. Bueno, es de Villa Soldati que es atrás de la cancha de San Lorenzo, famosa por... Pegada, ¿viste el estadio? Claro, famoso por ser un barrio picante. Villa Soldati. Muchachos, tranquilos, los ómnibus para ir a ver los partidos... Para ir a Santa Fe y para ir a Rosario y para ir a Mendoza. Apláudame al pibe que va a entrar a hacer un YouTube ahí. Lo que hace Verón igual es reconocer que le paga los hinchas. Apláudame al pibe atrás de un videíto. Va a entrar de un videíto ahí y apláudalo. Y de la mano despliegue y grite. Ustedes griten. Vamos arriba que el bondi está. Un programa repleto de anécdotas de otros. Grande Jaime en su cumpleaños. También cumpleaños el gran Enzo Francescoli. Sí, señor. Francescoli y Jaime cumplen el mismo día. Me quiero matar. Manco, ¿por qué cada vez que va a Rigoberta pones canto popu o música de faloperos te garpa por afuera en especias? Sí. Me paga con cogollos. Pero lo pidió Pablo, ¿no? Lo pidió Pablo... No, yo le avisé a alguien que al cumplir Jaime estaría bien emitir una pieza. Lo bueno es que casi todas las veces que me acudo... Cuando elijo no me acusan de nada y cuando no elijo soy el responsable. Igual Jaime lo vengo siempre. Seguro, Mancini. Se nos amplió la sábado un Jaime. Nos quedó ahí. Estuvimos cerca, arañando. Pero ahora, por ejemplo, estaba... Está muy difícil. Está muy difícil. Estaba leyendo una entrevista que publica hoy Montevideo Portal. En realidad, por segunda vez la publicó hace un año de Checho Bianchi y cuenta cómo llega la entrevista y fueron meses de mails y mails y mails y llamadas, llamadas. Creo que estamos en carrera todavía, Jorge. Para mí 2025 va a ser el año en que Jaime... Es 2025. Yo creo que este año ya fuimos porque ya empieza el tema de la... Si él fija fecha, vamos. No, si él dice 31 de diciembre... Vamos. Un besito a la familia. No está mal el 31 de diciembre con Jaime. Jaime Roo. El propio fin de año, decís. Claro. Y bueno, yo estoy... Se nos viene y que te diga a las 11.59 te diga se nos viene. Se nos viene el fin de año, Jaime. Yo le pido, Jaime. Sí. ¿Pueden indagar por algún lado si la prueba de admisión que arranca mañana la televisa Paco? ¿Compraste esos derechos o no? No. No, no. La prueba de admisión no se televisa. No, no. Creo que alguna vez la televisaron. En algún momento se televisó. No me acuerdo si Paco... Estoy casi seguro. Sí, sí, está en fin. O TV Ciudad, ¿no? O TV Ciudad, puede ser. Rafa, es de Krasi hoy ahora, tipo, vengo a bichar ahí, me hago de Krasi. Se usa mucho. Mucho se usa. Mucho se usa. Yo ya tengo chumbo para si alguno anda bien para apretar. Usted no tiene que dar pruebas, ya está clasificado. ¿En serio? Claro. ¿En serio? Sí, claro, clasificó la liguilla el año pasado, no tiene que dar pruebas. Ya metí una liguilla, Lido. No, 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 no. Va a haber buenos equipos deportivos. En las pruebas de misión se ve buenos. Yo fui al 2018 a los saltimbanquis. Estaban todos equipos deportivos. Claro. Todito equipos deportivos, panza, cosas, y prendido hasta arriba. Ay, prolijito. Opa, vuelve Charlotte Champagne a Humoristas mañana. ¿A Humoristas? ¿No eran revistas? No, eran Humoristas. Humoristas. ¿Cómo disfrutaba el finalito Campilla en las pruebas de misión? Era lo que más le gustaba. Yo le voy a poner el oído ahí acolado al camión que la pasan para ver qué... Si hay buen material antes del fin de año podemos llamarlo. A ver qué conjuntos. Al exilio. Sí, sí, estaría bien. Lo llamamos al exilio. Un naiv, un tachangó. Mañana está Murgas, la promesa, hábiles declarantes, la cáscara y cayó la cabra con la revista Entre Líneas. El jueves las Murgas, amor de esquina, modestia aparte y sorda de un oído. Esa es buena. Más la revista Carambola y la Murga La Bartola. El viernes 15, herencia ancestral de Lugolos, la revista House, humoristas de los Rolling y las Murgas de Bigote para arriba y hará Caracana. Que los Rolling tienen, la fecha técnica tienen Chef, Caín Tobelo. Ah, sí. Ah, vuelven los boobies. Vuelven los Sam's. Vuelven los Sam's. Mi expectativa para este año es ver a los Sam's. Vuelven los Sam's. No, no, no es que vuelven los Sam's. Vuelven los Sam's. Vuelven los Caraballo, Jucuzú. El Cacho Denny, creo. Sí, Cacho Denny. Ah, Miguel Cufo, Gerardo Nieto y yo estoy prieto. Sí, Cacho. Y hacen la parodia de Caribe. Ya está. Ah, mira, no quiero que ganen. Quiero verlos en el tablado de multivolor. Sí, Cíngaros, ¿no? Sí. Con la parodia de areta. Los Sam's cierran la prueba de emisión el lunes 18, 22, 35. Es el último conjunto. La frutilla de la torta. Vos, la cantidad de murgas que hay en la prueba de emisión es una demencia. ¿Sabías que justo les tocó último o última hora? Es por sorteo eso, ¿no, Rafa? No, no, pero no es por sorteo. Y además está bien. La murga Jorge que te homenajea es el domingo... No, no me homenajeas. Ah, me muero. Me muero. El domingo 17, 20, 30 horas. Ah, tenés que estar, Jorge. Lamento mucho que por lo que sé son buenos guachos y andan bien. A mí me gustaría que fuesen espantosos. Ya no en la prueba de Jorge sean espantosos. No, estaría de más que Jorge vaya a ver a Jorge. Charlotte no se presenta este año. Los Rollins, iranos y los Bubis en humorista. Nos están matando. ¿Y Fantoches? ¿O pasó? No sé. No, Fantoches creo que está clasificada, parece. Pasó. Hoy hay ensayo de los Sam's en el nuevo amanecer que del cocinero de los Sam's aparte es el calamar. Ah. Ah, ¿cómo va a estar él? Es para instalarse ese club, para instalarse. El Dure, ¿sabés quién viene? Viene él. Llega el Dios Negro. ¿El Dios Negro? ¿Llega al Uruguay? Llega. Todo auxiliado, llega ahí. No sé qué, vamos a hacer la de Citar Rosa, vamos a buscar ahí con un Renault 2. Como la canción, ¿no? Que le cantaban al bambino, ¿no? Todos con él. Ah, sí. Líder, mandale saludos a mi hijo Gonzalo que mañana disputa vacante para la policía y es ultra derechista como vos. Un abrazo grande. Necesitamos más jóvenes como vos. Hace Ciudadano, ¿no? Bueno, estamos lejos de la fiesta, muchachos, pero ya tenés que empezar a pensar en algo copado para tus clientes o para tu equipo de laburo. Seichis tiene lo que necesitas desde catas de quesos y vinos hasta cajas empresariales llenas de productos importados que la rompen patas de jamón crudo que son premium y delicatessen de España, Italia, Francia a un nivel total. A cada vez se lo disfrutamos cuando los desayunos de búsqueda, acá abajo. Lógico. Es bestial, ¿eh? Es delicioso. Pasá por 21 de septiembre de Yauri, seguinos en Instagram como arroba seischis punto uy o chusmeá nuestra web en triple punto seischis punto com punto uy. Este año regalá estilo y sabor. Si estás buscando una SUV o un SUV con mucho espacio no busques más el JS8 Pro de Jack es lo que buscas porque tiene espacio para siete pasajeros motor 1.5 turbo y encima ahora viene con Apple CarPlay y Android Auto. Aprovecha el bono aniversario de mil dólares en sus dos versiones Flagship y Flagship Plus JS8 Pro el espacio que tu vida necesita. Fantoches no da problema porque entró tercero en el concurso. Claro. Tenía la voz desde que ganó la voz Uruguay. Salió un Fantoches el año pasado. Braulio. No, es que ganó ahora el guacho que estuvo hace en la teletona ahora hace poco. Dos cosas. Primero, el 22 vamos a hacer un festival en el Canario Luna en la Mura. Estoy amenazado de muerte. ¿22 de diciembre? No, ahora 22 de noviembre. ¿Noviembre? Sí, Canario Luna. Que vayan para ahí que hay cosas ricas. Después, la segunda. ¿Y de comer también? No es necesario, o sea, si ni comen, no. Y después la otra. ¡Periodismo! ¡Es periodista! Líder, tenés que buscar una bruja antes de enero. Un fin de año tranqui, Jorge. Tenés que buscar una bruja, llamar al padre Armando Ayala, al finadito, algo tenés que hacer porque me da que arriba quedó el gen comunista de Blanca Rodríguez. ¿Qué pasó? Quedó el gen comunista de Blanca Rodríguez. Si hayamos fumigados. Sí, pero viste como es, el comunista se te prende y te inyecta el comunismo y de repente Venezuela no ha dictadura. Así sos. Y ayer, ¿puedes creer que en el programa de Blanca, que todo el mundo lo conoce como el programa de Blanca, que está Wilmar ahí, con Diego Bello ahí remando los dos, pero ayer fue el ministro, Tabaré Viera, tu amigo, su amigo. Queríamos subir a saludar. Tuvo un acto fallido, en verdad, muy comentado. Y parece que se manifestó en el balotaje. Dijo que está a favor de llamar. ¿Viste lo escuchamos ayer o yo estoy a otro lado? Lo escuchamos y Juanjo se encargó de que todos nos enteráramos. Para la audiencia que no sabía, Tabaré Viera apoya a llamar por su tiempo y su visita a Tabaré. El agradecido soy yo y muchas gracias por la oportunidad y bueno, les pedimos que nos acompañen con el voto entonces el próximo 24 a la fórmula Orsi. Listo. No, no, pero... Es Wilmar el que le hace acordar. Acá acaba de decir que vota Orsi. No, está bien, pero incluso después Wilmar le dice, pero le aclara que se pone a la fórmula a Orsi. A Orsi. Perdón. No, si no se... Corten, corten. Estamos en vivo lo que pasa Tabaré. No, salvo que esté pidiendo que sea el voto, no creo que sea que esté viendo el voto. Al voto, al voto delgado Ripoll, por favor. ¿Cómo le patinó el embrague? Ahí fue, porque costó mucho decirle a la fórmula. Casi hago la petinata y corté para mí y quedamos para ahí. Vosté a Orsi, voté a Orsi. ¿Cómo dijo? Agarra un psicólogo. Claro, pasa que un colorado no puede votar un blanco. Ya está. Un colorado no puede votar un blanco. Y yo como blanco no los quiero los colorados. Yo quiero los blancos, blancos. Pero a usted no le hace difícil esta elección porque en realidad el candidato es blanco. Sí, yo, pero como blanco a los colorados no lo quiero. Está, pero no va a votar un colorado usted, va a votar un blanco. Sí, pero que no vengan los colorados. Toda la vida no vino para atrás. Pero no viene, no viene, no viene. Yo no me olvido, mirá que yo tengo memoria. Es más, ¿usted dónde vota? ¿En Canelones? No, en Punta Garreta. ¿En Paso del Cordobés? No, en Punta Garreta. ¿En Punta Garreta? ¿En Punta Garreta? Y Salto van juntos para la intendencia, por ejemplo. Mismo lema, mismo gozo. Bueno, pero yo a los colorados no los puedo ni ver. Así que, y Tabaré de Viena no los puedo ni ver, anda haciendo campaña para el otro, así que afuera a los colorados. Vaya ahí con la posada. Si los colorados no ganan, ¿no entiendes? Aparte, eso es si vos zurdo que manejá la encuesta para todos lados. Ya vi, sacá la que te conviene, sacá la de equipo, la buena. Sacá a Ocio, la otra. Yo no saco ninguna encuesta, señor. Te de ciudad, sacá. No es que no me daría al 100% igual. Que su amagro arregló con Salle, ¿se enteraron? No, no, no. Hacen el cumple de Salle. Entonces, en una campaña de marketing como la de Riestra, dijeron, arreglamos con Salle. Pero después, ¿qué hacen el cumple de Salle? Y me imagino que iba a estar ir adelante. Salgo en la hamburga, qué julepe. Imposible que nos haya tocado mejor etapa. Vos, si nos quieren dar para adelante con el espectáculo, elecciones, agradece. No estamos para esa. Acá se le da para adelante trasnochada y a la nueva amiga. No, pero no dan prueba. Vamos con el julepe. todas las burbas joven. No, y Jorge, la vamos para adelante a Jorge también. Vamos a traer a la de Jorge. Que hagan la presenta acá. Claro. Sería genial. Te va a encantar. Una de tuyas, ¿eh? Tipo, si tenés pan, gol. Ay, mirá si te usan la melodía de... ¿Qué hace? ¿Se queda algún menú? Es una buena melodía. Hacen el cumple del menú. mirá si hace lo que siente mi país en la canción final. Así medio tierna andes la retirada. Qué lindo. Un recitado tuyo Jorge grabado. Ah, la del soldado líder. Hacen la del soldado. Esa es buena. Muchachos, con la próxima Amstel... Con la próxima Amstel que se tomen pueden brindar por eso que les voy a contar. Porque con Amstel te podés ir a ver la final de la Libertadores en Argentina, como escuchaste. Simplemente tenés que entrar a la web ccu.com.u barra Amstel. Ingresás el lote y la hora que está en la base de la data 473 o 710 y listo. Viví un mes a puro sabor y pura final con Amstel. Antes de mandar la tanda para los que están en YouTube, Jorge, dale, este jueguito me encanta a mí. Dale. Trae YouTube. Lista de convocados de Uruguay para la doble fecha. Aus Venezuela. Ay, uno que está imposible. Dale, Jorge, dale, dale, dale. Los arqueros son el chino Rochet. Sí, rápido. El otro es Mele, Israel. Muy bien. Sí. José Magiménez. Sí. Ahí, ¿por qué? Vamos, un, dos, tres, para afuera. El segundo es... Ahí lo mataste. Está, marchate con los dos. El tres es el que juega, el de la punta el que juega en Rusia. Bien, líder, bien. Se llama Marichal. Bien. Y el del medio, sí, es Marichal el de la punta, ¿no? Sí, sí, sí. Y el del... Gran persona. Gran persona, exacto. O sea, el cahuete. El del medio, gran persona. Gran persona. No lo ayuden, no sean memas. Viste que ayer me discutía, la UF lo hace hablar y nadie sabe ni quién es. Es Ucra, pero no sabe ni quién es. Está, no lo sabe, obvio, pasa. Es bueno, es bueno. Bueno. Dale, dale, dale. Rápido, rápido, vamos. Vamos, Hacho, vamos. Está acá en la punta, no sé. Es un influencer el primero. ¿Quién es el segundo? Es Sprint. ¿Nighton? En los primeros dos, ¿no sabés quiénes son? El primero... El segundo juega a titular todos los partidos, básicamente. Cáceres. Sí. Está adicionado Cáceres. Cáceres otra. El peado. Nighton sí, lo tengo. Sí. ¿Y el resto? El cuarto, tenés que saber quién es. Cuarto, quinto y sexto son muy fáciles. Y el segundo es titular todos los partidos. No, el quinto y el sexto puede no saber quién es. No, no puede no saber quién es el quinto y el sexto. No, puede no saber quién es. El quinto, si mirás bien, lo que pasa es que no se ve, pero a los dos compañeros lo tiene agarrado en las manos. No, no, no. Es Varela, el Puma, Rodríguez y Sarachi. Uno de seis metiste, Jorge. Y el ciudadano elegía Varela, el Puma, Rodríguez y Sarachi. Sarachi ha tenido mucha publicidad en boca. Un guacho que juega en Boston River, ¿cómo se llama? Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Es jugador de 19 años, zaguero, zurdo, jugador de Peñarola, prestamos en Boston River. Vos, es un guacho, chiquilines. Después nos reímos del de Riestra, mirá. Mi amigo Ugarte. Sí. Después Valverde, Ventancur. No, no, otro que dio la selección para hablar y de seguir. Valverde, Ventancur, Pelistri y Araujo. Sí, el segundo, su padrino podría llegar a ser la guacha Domínguez. Domínguez. No, padrino. Fonseca. Ah, la guacha Domínguez le tira el centro en el gol contra Corea. No es parecido al padre ni ahí, ¿eh? No, y ahí le sacaron las caravanas y ahí no se le ven. Acá tenés a que jugaban Peñarol de 10. Me cochea. El jugador, no. El jugador. Orlando City. Atacamos con la MLS. Se llama Pedrucci. Camiseta violeta en la MLS. sí, lo tengo, Borubico, Borubico. Es tremendo jugador. Sí, 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 claro, claro. Cómo era el nombre de este. Falta la parte del nombre. Mirá, allá la punta es Darwin Núñez. Bien. Bueno, bueno. El otro que juega en Nacional y en Racing. No. Gabigol, el de Flamengo. Liverpool, ¿cuál en Liverpool? Liverpool, pero juega en Nacional, juega en Racing también, si no me equivoco. En Racing no me acuerdo. No, en Liverpool seguro y en Nacional también. Estoy casi seguro que juega en Racing. Para mí es Gabigol, el de Flamengo, es igualito. Ah, qué horrible la memoria. El de acá no tengo. Sí, sí, sí. Para alguien que juega en Liverpool. Como me gusta, te juego porque se le va como derritiendo el cerebro. El profe es el pollo viñol. El de Liverpool es fácil, Jorge. Juega en Nacional. Sí, lo retengo. Uno de seis, uno de seis. El nombre del técnico Peñarón. La fiera. Aguirre. Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre. Juega en puntos, juega muy bien. Está jugando en México. Ahora, ¿no? Sí. En el América. O en Ecuador. Y este, ¿cómo se llama? Casi está, ya casi está. Flor de Ecuador. En el ajedrez, los que van en las puntas. Te cantó, te podría haber cantado Color Esperanza porque es de un hermano. Te faltan tres más. En el ajedrez, las piezas van en las puntas. Muy bien, las torres. Luciano Rodríguez. Bien. Repite apellido. Bueno, este es el Kiki Olivera. Sí. El mejor. Me está faltando uno nomás. Repite apellido. Se llama Brian. Vos están. Díganlo. Brian Araujo. No, repite apellido. Brian Rodríguez. Uno lo quiere ayudar, pero al final lo termina complicando. Está. Estuve bastante bien. No, no. Que no se lesione nunca en la vida Darwin Núñez, por favor. Sacate avienzo. Pará, ayer la tiré antes de hacer y nadie me la supo responder. Contando a Cáceres que está lesionado. ¿Alguna vez un equipo mexicano tuvo tres jugadores en la selección? Que yo recuerdo, no, ninguno. ¿Un equipo mexicano en la selección uruguaya? Claro, que tenga tres jugadores un equipo mexicano en la selección uruguaya. Pero, ¿por qué ahora qué cuadro tiene? En la América de México. En la América juega... Ah, pero Cáceres lesionado, Rodrigo Rodríguez y Brian Rodríguez. No me acuerdo. Me parece que no. No. Vos, la América es tremendo, cuadro. El equipo de Televisa. Bueno, hacemos la pausa ahora sí, que ya nos divertimos. Ah, pará. Líder. Pará, me dice el Fabri. Ahí va, ahí va. Tuvimos contacto telefónico con tu psicólogo. ¿Eh? Vos. Y nos contó... Que nunca le había dado el alta. Porque él... Claro. No, dijo la verdad. Qué siento. Él había visto más allá y dijo, para que él deje de soñar, tiene que pasar, me dijo. Uh. Seguirá el debut en primera. Ah, joder. Apareció la plata. Karen ya vendió a Bimbo. Así que, mirá en la mesa, mirá en la mesa y elegí tu representante. ¿Cuál de los tres tiene que ser? Pablo. No, para esto, el fútbol Rafael. Está bien, No para ser plata. Yo te voy a hacer jugar seguro. Porque calzo a todos los técnicos, a todos los dirigentes. en qué cancha soñaste el hierro. En el paladino. Paladino. Día de sol, día... Una tarde gris, me gusta en el paladino. Con manicero, con manicero. Con manicero, tarde gris fría. Quiero que sepas, yo voy a ser tu utilero, y allá los campeones, las cosas, no nos olvidamos nada. Si no, llamamos al Samantha, llamame ya, llamame ya, que no nos olvidamos nada. Así que, que Rafael y vos negocien con el director técnico de Progreso. ¿Qué tal? Vamos a negociar la primera, el debut. Carlos Canoel Galagre, por ejemplo, hablar con él y baila. No, me, 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 nunca tuve diálogo con los técnicos, la relación tiene que ser distante, pero... Carlito, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. ¿Todo bien, vos? Bien, ¿y ustedes? Bien, te queremos presentar al nuevo jugador de tu plantel, está acá con nosotros. El piña de rostro. Más viejo que vos, más gordo que vos, no tocó nunca una cancha de fútbol profesional, tampoco es influencer porque no tiene seguidores, le dice socio a sus seguidores, o sea, su aporte va a ser nulo. ¿Qué te parece? Te cierra por todos lados, ¿no? Pero, ahora, ahora lo estuve cauteando y tiene, tiene cosas, tiene cosas interesantes. ¡Opa! Una casa en Malvin. Lo estuve cauteando y dice que toma, toma en el área. Sí, 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 sí. Olvidate, escúchame, tengo algunas pretensiones. Bueno, de mañana no se entrena, ¿no? De mañana no. No, no, voy a cenar la semana previa, no jugar tu campeonato. A ver. A mí me gusta mucho, tengo una relación de mucho cariño con Progreso, mi padre fue preparo oficio, siempre tengo un gran recuerdo. Viste que él también, ¿no? Sí, él también, bastante cariño. Y me parece que después de Pedrucci no hubo un 10 que realmente se metiera. Viste que el hermano de él más o menos jugaba a 10. Pero no jugaba con la 10, creo. ¿Juegaba a la 16? No, no jugaba con la 8. Por eso, mirá, ahí estamos viendo en YouTube un caño que le daba a Nico Batalla. La clase está, esto fue ya hace 5 años incluso, ¿no? Y ya ahí estaba cansado, imagínate. Que, nada, un poco... Que de la 10, esa es la primera... Mi sueño es jugar en el Paladino con la... Sí. O sea que vos te sentís cómodo ahí jugando por delante de los volantes, ahí de tipo 10 suelto. Un enlace, claro, sería un enlace. Sería un rombo y yo la apunta de la de rombo arriba. Un enlace bien paradito a esta altura, ¿no? Bien. ¿Y qué sería? Más de habilitar a los puntas, jugar para los contados, un brazo. Más o menos ir viendo dónde te ponemos. Yo disfruto mucho el pase entre líneas. El pase de agua. Claro, el pase de agua. Aparte, para que no te pienses que esto joda, encontrar tres jugadores de Progreso actual. Bueno. Sí, ¿con quién te...? Pará, pará, ya te lo nombra. Pará, pará, porque tiene tantos... Me gusta mucho Johnny Miqueiro. El último que vio en Progreso. Está libre. Pero Silva, Johnny Miqueiro, creo que no puede. Y William Gutiérrez, qué tridente. Y Willy, claro, claro. Quede delantera. Y ponete, ahí sacás a Pedro, me pones a mí. Pará, ¿cómo tomar a Nacho Lemo que vayas y le digas, mirá, preciso la 10, palpiñe? No. No, se abató, lo abató. Se abató ahí. Perfecto. Nos abató los dos juntos, jugamos con dos media punta igual. Claro, perfecto. Me parece que estaría bueno, de repente, tal vez un partido no tan importante, yo qué sé, sobre el final del campeonato, algún partido. Pero eso va a safar y está bastante más tranquilo que otros cuadros, pero todavía está en situación... Está jugando dos, claro. No te voy a vivir el día que... Sí, si el partido con mucha presión él no te va. Las copas, las copas del verano, Carlito. Andá sabiéndolo ya, Carlito. Una copa de verano, esta que juega con la cuadro... Ahora lleguemos al último, al último en Cerro Largo. No, Cerro Largo no te va tampoco, no, El Paladino, no, 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 tengo varios referentes. Ahora el partido pasado jugó Gonzalo Castillo. Bien ahí. Está por una buena idea. Gonzalo. Teníamos fuerza con una buena idea. Pero fue el gato Coleman, mire, Danilo Asconegui, tengo varios capitanes. Bueno, Nacho Lemo, que recién me nombraron. ¿Sabés qué le vas a sacar? La 10 a Nacho Lemo y el capitanato a... No, y el trabajo, Carlito, ¿no? Porque me lo pongá. Te saca el trabajo, no te banca ni tu hermano. Hay otro tema ahí que no estoy para jugar. ¿Cómo, Jorge? Que estoy para jugar por lo menos 15. Ah, no está como para la del influencer de Riestro. No, quedar peado, quedar peado no. 15 minutitos. ¿Al arranque, o sea, de titular? Para los primeros 15 o para los últimos 15. Me parece que para los primeros 15 me gusta salir a la cancha. No, no, los agarrás cansados, Jorge. pero la salida a la cancha de ahí, del Paladino, me muero. Con la gente de ahí. Vamos los gachos, vamos, y... Lo que me van a putear los hinchas. Bueno, ¿qué chance tenemos vos? Ya, vos. ¿Qué chance tenemos vos? Le dice. Tenés que ir a entrenar un par de días, a juntarte con los jugadores. Sí, pero tampoco tanto. Escuchame una cosa, Carlito. Esto es claro. Capaz que una vez te podrás adaptar. Tenemos asado nosotros todos los entresemanes, siempre hacemos asado con los jugadores. Capaz que una vez ahí te adaptás rápido. Bueno, capaz que sí. Ahí va a andar muy bien. Por ahí le entran los compañeros seguro. Carlito, esto es clarito. ¿Qué tienen hoy en la camiseta? ¿Pasta los abuelos? ¿Por dónde vas? ¿Por el lado de Simaco? Caros. Porque son dos manijazos a Karen y el año que viene armás el Real Madrid de los galácticos, si querés. La gerente de la radio. Jugar libertadores, jugás todo. Vas a tener la camiseta como un cuadro de básquetbol, ¿no? Ponerlo 10 minutos al Bobby, ponerlo 10 minutos ahí, se pierda en la calle, se desmaye. Tipo camiseta mexicana con 28 minutos. Ahí va. Ahí va. Bueno, no sé, yo lo quiero dejar en mano a mi representante que es Rafael Cotelo, ¿viste? Si querés voy a algún partido viendo más o menos cómo se para el equipo, porque también hay que ver, ¿viste? La médica tenemos, tenemos la médica. La médica no puede tocar, la médica no puede tocar, la médica no puede tocar, la médica no puede tocar. Bueno, después le paso al Rafa, le paso el número del presidente y que arregle los números y eso. El ok del técnico está. Sí, olvidate. Claro, dale, dimos pasos ya. Gracias, señorito. Estamos bien cubiertos con la camiseta porque la camiseta tiene el esponso de médica uruguaya en el medio del pecho. gracias. Abrazo grande. Abrazo grande. Un abrazo, que pasen bien. Ahí está. con los carobios. Ustedes arman estas cosas y después quedo hablando yo. No, pero aparte, pará, yo no sé si siendo su representante que muy bien que digas, lo ponés al Bobby ahí, diez minutos se pierde en la cancha. Adelante del Bobby, no está bueno. Claro, vos tenés que representarlo. No se encuentran. Porque aparte, no quiero que sea me apoye y me crezca en Bobby. ¿Vos sos la bruja? No, no la bruja. Vuelve la bruja. Pero largo, no te cortes el pelo hasta el debut. Ya me entusiasmé con la causa ahí. Pará, y si no, uno se aplique para poder usar la vincha de aquella época. Sí, sí, no te cortes el pelo. Aparte vas a ser el polaco Bastia porque tenés toda la pelada acá. Qué bueno estaría. ¿Sabés cómo voy a hinchar por vos? ¿El chico Gómez no jugaba de vincha? No, parece que no, tenía pelo largo. No jugaba de vincha. Estaba pensando que podía ser... Y rulo, ¿no? Sí, y papito. No, y jugaba. Ah, jugaba pila. Jugaba de verdad. Mirá si me quedaba una. Jorge, los 15 tuyos son los de entetiempo para jugar. Ah, mirá si te queda una y la que la vas en un tornillo. bueno, bueno. ¿Tenés fuerzas para levantar la puta del piso? Creo que no voy a poder manejar, como no tengo mucha movilidad. Al pie, al pie. ¿Qué tal? Estaba haciendo bici, bici bien, ahora hace un par de días que no. Ah, justo hace un par de días que no. Es que raro, ¿no? Porque viste que el loco si me queda una pelota ahí puedo meter un buen pase. No, y una voy yendo a la medialuna al pegar al arco. Al arco no... Sí, ahí no sé si llega al arco. Pero un pase cortito así. ¿No te ves subiendo del alambrado, por ejemplo, a festejar el gol? No, mucho. Saltar el cartel es pedo, ¿no? Saltar el cartel. No, no, no. Tipo los tres pasiste, tipo los pasé por el otro lado. Desnudaron todo y el tipo nos llevó al alambrado. Mirá, mirá qué hago acá, mirá. A ver, ¿quién define ahí? Tiquiti. De primera y de aire, estácate. 25 años. Claro, de esos son tiempos. para la tribuna que no existe, ¿verdad? Para la tribuna que no existe. Y con el banderín. Es una película, Dios. ¿El líder? Es una película. Vos estás jugando en el monobetal de Núñez. Es el escudo, el líder de enlace que se casa. Enlace, tácate de primera, tic, tic, tic. Hay que hacer la tanda y volver para opinar, así que manden propuestas al WhatsApp 091-995-000. Para antes que empiecen a putear los hinchas de progreso, no, porque van a empezar ya a putear de antemano la que me faltaba. Un programa repleto de anécdotas de otros. Con un lugar en el medio para que... Con un banquito más. De Pumaplá pintado el flu. No, no. No está rebuscado que de tal punto lo ve, no. Derecho o viejo. Derecho o viejo. Y un banquito, o sea, ellos en banquito y un banquito en el medio. Para que vos te sientes... Y es el tercer solimareño. No, yo imaginaba... La imagen a mí me gusta mucho el busto, ¿no? Que sea como un monolito de ladrillo dormido y arriba... El busto sin hombros. Pero ¿qué? Lo vas a poner en una escuela como Artigas. Con dos bustos separados, me gusta la idea tuya, Jorge, pero con el rostro de cada uno con la tapa de aquel disco que es el de carnaval que Braulio se ríe con el teclado. Todo detrás de Momo. Ese disco. Y Braulio que es la cara de la tragedia... Perdón, el Pepe es la cara de la tragedia que es impactante. Y el busto mirando hacia el olimar. Que no quede práctica la foto, inclusive. La gente diga un ramal. Pensá con la foto así, con el río de fondo y estar de espada. La foto se ve la mierda. ¿Pudiste nada de poner esas que son como el cuerpo y un agujero para que vos pongas la cabeza? Eso estaría más. ¿Te imaginás? Eso estaría más. Si vas caminando por una parte del olimar, a orillas del olimar y a medida que vas caminando se van escuchando las canciones. Lo que pasa es que tener el sistema de audio siempre prendido es un huevo. Claro, pero además, joder, llega un momento que la quinta vez que escuchás eso va a vandalizarse. No, pero es como había música en la rambla. Creo que por suerte no hay más. Ya hubo un momento que te agalambra la música. ¿En dónde? Ah, pero bajé. Ah, no me acordaba. En un momento había en los parlantes como música. ¿No era en el puente de Santa Lucía de Zita Rosa que sonaba Zita Rosa en la época? Puede ser, sí. Creo que habían puesto en el puente Zita Rosa. A mí tienen que colgar Angelitos Negros por ahí. Pero no hay Angelitos Negros. No. Desengáñense compadre. Para mí una escuela, una plaza, una calle, seguro. Y si hay un monumento en realidad a Don José, no a Artigas, Busto, Coso, General. A Don José a Artigas en el Paraguay o a Artigas en el Éxodo. No, no, hay mil de Artigas. Ya está. Este es de los olivareños. Ah, pero este sería a Don José. Bueno, la canción ellos la convirtieron en himno. Está bien, pero es ellos dos sentados tocando la guitarra y en el medio un banco para que te puedas sentar en la... Para mí uno ahí afea la foto, ¿entendés? Sí, ellos dos sentados, pero mirando uno para cada lado porque no se puede ni ver. No juntos, uno para cada lado. Qué mala onda, vos. Estoy con Jorge en esta. Pero yo dije un monumento lindo que las sombras se proyecten en el Olimar. No, no, vos bien, digo por esto que están peleados, que no se quede. ¿Y vos por qué ocultás la verdad? Zurdo, ¿vieron los monumentos que hay a los caídos, a los soldados caídos en Vietnam, creo que es en Estados Unidos, que hay algunos que están como saliendo de la tierra? No, no, es muy trágico. estaba pensando. Son monumentos. ¿Querías un Pepe Guerra con la mitad de la cara? Si crece, marchó el Pepe. Si no, hacen un monumento con una majuana. O la boina, la boina. Cuando hay bajante, se le da la cintura. Se le ven los fierritos, todo más. Todo, cuando crece, no se le ven ni el pelo. Sí, no es buena idea. No, voy con la de Jorge, sentados en un monstruo y en medio vas a sacarte fotos vos. Sácate, el banco, que incluso el banco lo puedas utilizar y si no, también queda bien armada la foto. No, y mantengo, es más, la plaza principal se podría llamar los olimareños. Sí, que no. La plaza principal del... Sí, la que tiene... pero las plazas esas tienen nombres históricos. La día siguiente. 19 de abril es la plaza, ¿cuál es la plaza principal? Sacale 19 de abril, ponele... Y si que, los 33, 19 de abril, los 33, ¿qué le das para atrás? Y ellos se llaman 33 el departamento. Ponele los animales y una escuela y una calle. Está el parque de Nillo Díaz, Estadio Municipal, Centro de Empleados de Comercio, es el Estadio 33. Bueno, ahí sí le podrías poner, ¿no? Hay un barrio, con todo respeto por los empleados de comercio. Barrio Tanco, qué curioso. Este es el barrio, voy a peinar 33 y ya pensé. ¿Estuvo activado? Voy a ir, voy a ir a la lima, voy a poner nuestro camino y voy a llorar. Lo que viste es que hay que tomar agua, creo que es este vuelo, ¿no? Aunque no pongas vas a llorar igual, Pablo. ¿Eh? Porque tú días una mierda. ¿Le contaste a tu compañerito que vas a pernoctar y todo? Yo llegué a acampar en el Olimar y tuve un desencuentro que por suerte terminó en una amistad porque a la ocurrisa de la murga se le ocurrió la gracia de hacer el cuple de los Jóvenes Blancos en el Festival del Olimar. ¿Cómo les pegaron? Qué lástima. ¿Cómo? Que vinieron. Como para pudrirla, claro. Vinieron unos cuantos Jóvenes Blancos, pero no Jóvenes Blancos que el cuple parodiaba. Jóvenes Blancos, de verdad. No de la Rambla de Nío Brasil. Claro, Jóvenes Blancos, de verdad. a manifestar vehementemente que no les gustaba el cuple. ¿Pero a quién se le ocurre hacer el cuple? Y yo que estaba abajo solito con los utileros le digo, bueno muchachos, vamos a calmar esto porque nos matan. No, que vienen de vivo, sí, pero nos matan. La fiesta del Olimar estamos hablando de 20.000, 30.000 personas. Claro, nos matan. Yo fui la semana pasada. ¿Cómo se solucionó el incidente? Calmando las aguas, diciendo, yo no estoy de acuerdo con esto. Es chamandú, le digo. Es gordo peludo. Escuchá una cosa, para que Rafael diga esto no viene bien, ¿no? No, no, no. No, no. Mirá que estuvo fea, de verdad. Por eso, mirá lo que ha habido. El contexto. Murga cantando, Festival del Olimar, viernes, 50.000 personas haciendo el cumple de los Juevenes Blancos. Ese contexto, primera, fue el año 2005, 2006. Primera elección que perdía, digamos, se ganaba al frente. Vinieron enojadísimos, Jorge. Con razón. Toda la razón. Mirá, pero nadie tuvo la lucidez, y capaz que este era el santiago bajo derecho al de Mujica. La soberbia de los zurdos. En el tanco está la casa intacta de Braulio López. Acá, este oyente, Oscar, de 33, dice que esto hay en el Río Limar y manda fotos que sería, voy a intentar describirlo, ¿no? Como si fueran respaldos de madera, como si fueran tablones de madera donde tallaron la cara de los olimareños y de Elena y de alguna otra figura de ahí. Encantado. Mirá, un compañero que estaba conmigo, ¿se acuerda? Patente, porque aparte con él me quedé después en la carpita. Porque hice la de O'Neill. Le tiré la camiseta en la hecha de desarrollo pero después fui al boliche a pedir disculpas. Estuve ahí en el 2005 en el Limar, viendo a la Catalina. El contraste de quienes les gustaba lo que veían y los que no, fue alucinante. Yo estuve esa noche de las caripelas en el Limar. Era un poema con la Catalina. ¿Quién tuvo la buena idea de llevar a la Catalina? Claro, ¿qué se le ocurre? Claro, ahora, porque está, la rompieron, pero en ese momento todos peludos, absurdos. Mirá, hay una pintura del Pepe y Braulio, 19 de abril se llama la plaza, dice Paula. Los palos son del puente viejo que ahora es nuevo. 33 tiene el obelijo más grande de Uruguay. Pero para mí pintura es poco. No, claro, es monumento con foto para que la gente lo lleve consigo. El cartel de Montevideo esa idea pero con los esos ahí sentados en tamaño normal. El mejor ejemplo es por serio el medio, te podés entrar en el medio y sacarte la foto. No me gusta tanto. Hay uno en Liverpool de los Beatles, una cosa ahí, que para mí está bueno porque ellos son más grandes. O sea, te han hecho más grandes de lo que en realidad eran. Entonces vos te podés parar al lado y sacarte una foto, pero ellos quedan más grandes que vos. Sí, pero no está bien. Ah, está bueno. No, es de igual, igual ahí, compartiendo la ronda. Que no sos uno más. Ellos son unos craig, vos sos un vejiga. Ustedes están en el monumento y vos sos de canguro y con chaleta. Tomando una grapa con limón. No, vino con frutilla. Porque para mí tienen que dar vino con frutilla que es una pelea que tienen ellos. El frutillón es de ellos. Que si es de ellos o si es de mina, me parece. ¿Pero los limaniños tomaban vino con frutilla? No, que no tomaban caña. Pero igual, igual. Una grapa con limón. Ayer la mate y el frutillón es de 33. Luego, fea la grapa con limón, ¿eh? Sí, no me gusta. ¿Sabés la cantidad de ese que tomé a huevo, Jorge, haciéndome soy murita? Exactamente. ¿Vos qué haces? No hablamos. Una mierda. Le van a tomar una coca al aire. Pero en esa época o una cerveza. En esa época estaba la opción medio y medio también que era mucho más pasable que la grapa con limón. O sea, las dos estaban respetadas. Caña con vermú era medio y medio. O caña con pitanga o con... No, después la grapa miel ganó lugar y la grapa miel es tomable. No, de todas esas sacando grapa miel en medio era el rico entra más tomado. el grapa miel no estaba en ese target. No, era el grandito. Después entró y todos agradecidos. La grapa con limón más. Era el grandito. No, estaba áspera de verdad la grapa con limón. Todavía hay murista. Usted debe tener en su burga alguno que tome. Yo hacía, yo cuando trabajaba en un bar hacía la grapa con limón. Era pelar un limón, la casca le la mandaba dentro de la cosa de la grapa y que quedara amarilla. Nada más. Y después la otra era cortar media botella de caña de los 33 con el vermú. Vermú. Y eso, dale. Mucho mejor el medio que el grapa con limón. Mucho mejor. Hay un gusto. El otro es terrible. No, tenía el toque dulzón del vermú que te lo alivianaba. Le alivianaba. Galí no tiene un olivariño hecho, dicen. Mañana. De mañana antes de almorzar. No, y en la previa. En la previa antes de ir al baile era fundamental. Me recuerda mi amigo que en ese campamento vimos sacan a dos pesos la bola a dos pesos. A dos pesos. Lo vimos bañándose en bola y le gritamos a dos pesos. Tema número dos. ¿Cuántos de los integrantes de la mesa de los garlanes hacen un gol y pueden saltar el cartel? Pero saltarlo de los que estamos en la mesa solo Rafael. No, yo no. No, la rodilla no puedo. Ah, entonces ninguno. No, Gastón sí, Alvin sí. Por eso dije de los que estamos en esta mesa. Es más alto Alvin, vos lo saltás. Pará, ahora son mucho más altos, eh. Es más alto que esta mesa. Sí, es más alto. Porque es el digital este de pantalla. es re alto. Después que cumplí 35 años ya no soy Alvin, soy Álvaro La Rosa y no salto cartel. No, te diría que acá a mí vos lo saltás. Gastón lo saca, Germán Silvaira lo salta. Sí, puede ser. El Maxi Guerra no lo salta. Dice que lo salta y no lo salta, se cae de pico y es el que se lastima más de todos. Sí, totalmente de acuerdo. Cresión de apartamento. Ahora igual, la madurez de Alvin, un Alvin de hace 6 meses te lo ha hecho. Lo salto y espalda. En carrera no sé si no lo saltás. ¿Quién? Vos no lo saltás, Jorge, por nada. Te vas de boca. Y mañana te traigo la estática del estadio acá. Lo podemos hacer con el embajado. Acá del garaje en la bajada. Terminás en Pablo de María en los adoquines. Vamos a Francini a hacer la vida. Entren a YouTube porque va a probar. Probá en el lugar, ahí, probá. No, no tengo tiempo para tomar carrera. Ya probó recién y fue importante de su carrera. La prueba que tuve más fue un pony del Prado paseando a una nena. No vale con las manos. O sea, es saltar. No, saltar a la carrera. ni en pedo, Jorge. Pedimos a Francini, Pedimos a Francini y se ve que viene. Pará, pará, entra en la YouTube. Entra en la YouTube, Ay, ay, ay. No, atrás, Jorge, así te ven. Atrás nuestro. Te despedate, te despedate 10 centímetros del pie, no podiste saltar ni en la mesita esa que mide 20 centímetros. No, está frío, está frío. Pará, vamos a probar con la mesita. Sacá los auriculares y saltá la mesita. por cosas, la papelera. Pero no se va a ver ahí, vos. Ah, ya está, en la ciudad de las tibonas. Pero son cuatro papeleras. Pero la papelera mide, claro, es cuatro veces la papelera. Mide 6 centímetros. Un celular también. Saltá, probá la mesa. No, le da peoridad, porque acá atrás no me da. La mesa sí puede tener el tamaño de la estadía. a mí más alto. Estás ahí, estás ahí. Pará, probá la mesita. La salto. Sí, sí. Joder, se va a romper la boca. No, no, lo que hay que hacer es con una cuerdita, un elástico, cosa que no me tropiece para practicar. Pedimos a Francini. Vamos a algún estadio, un estadio cuánto mide y mañana te pone una cuerdita a esa altura. Y le ponemos la bandera de Navidad con el líder. Ah, no, pedimos la bandera que me creo que parara. Pará, pedimos al Francini y lo hacemos en vivo en el verde césped. No sé si a Jorge se lo presto. Porque aparte si te caes, si te caes, hay pasto. Bueno, tema número tres. Me enamoré con correspondencia del otro lado de una compañera de trabajo. Tengo dos problemas. Uno, que ella estuvo con un amigo. Dos, que ese amigo también es compañero de trabajo. No sé qué hacer, me da cosa. ¿Qué hago? Están los dos enamorados. Para mí sí es amor. Y no hubo nada, o sea, digamos, no hubo nada. Hubo algo con el amigo, pero fue un vínculo que no siguió. La verdad es que tuvieron diez años casados. Exacto. A mí juega. Si es amor, juega. Ah. Le traen distractores, son malos también, Sí, claro. Cuando no son panchos, va a colgar en los balcones de la ciudad Jorge esa bandera. Jorge está observando su bandera que dice Navidad con el líder, que los amigos de concreto nos hicieron. ¿Ya tenemos para repartir? Todavía no. Pa, ¿cómo queda? La semana que viene vamos a tener para repartir, la gente va a poder poder venir a buscar su bandera. ¿Cómo queda ir puerto por puerta en la cuadra donde dice Jorge que se levanta la cuadra de los vecinos? Vas a ver que descolocarlos de Manini. Es verdad. ¿Cómo fue un barrio progre Malvin en alguna época, eh? ¿Aló ahora? No, no, no. Estaba mal lo que mandaron el grupo. En mayo, en mayo es donde hay que fijarse. Para mí, si hay amor y no hay nada de por medio, hay que darle. Darle para adelante. Si realmente está enamorado, como dice él. Acá hay dos, este... El amigo no está enamorado. Si el amigo sigue enamorado, no puede... Aunque no pase nada y ella no quiera nada. Para mí acá hay dos cosas que son... Una que es clave que es estuvo con un compañero de trabajo. Estuvo en una fiesta de fin de año y después nunca más pasó nada. Está bien, es una buena pregunta. Salieron un año... Fueron pareja o semi-pareja. Está bien eso. Aunque sea un par de meses, tres, cuatro meses... Capaz que puede mandar la aclaración. Sí, eso es clave. Eso es clave. Vos, mirá, tuviste una fiesta de fin de año y yo estoy enamorado. Y ella está enamorada de mí. Se supone, porque lo que... Sí, dice que es con devolución. pero se está enamorada de Rafael. Uno cree en lo que dice el otro. ¿Por qué? Vos nunca creíste cuando dijeron te amo, ¿no? Pero nunca me dijeron. No, no tiene... Ah, está muy... Claro. Ella alguna vez te dijo. Por ejemplo, cuando trajiste parcha de Rusia, ella te dijo te amo. El chiste te lo dijo. Te amo. Ella dice también, con suerte. Vos vas como un loco y le decís te amo. Y ella que te dice antes de decir también. Al principio, al principio. No, ella también y ahí que cambia de tema. No, silencio y... Hoy de noche habría que ver bien qué vamos con nosotros. Y cuando te voy ordenando el biblioteco de las cuentas, por ejemplo, de las facturas, ¿no te dice te amo? yo no lo hago. Está bien. Claro, es como la paja. Te la llevo. Porque te causa la sensación de gracia, además. Me da mucho más placer guardar la boleta de las hoces y masturbarla. Lo sentí como lascivo lo que estás haciendo. No, diferente, mano, ¿cómo no? Si hay amor. El amor no entiende las razones, hay que ir. Claro. Pero aparte él pone textual. Es que ella estuvo con él, ¿no? Si fuera alguna relación, haría algo más, me parece, que estuvo. ¿No? A mí hay que darle. Dale, dale, dale de punta. Y así, dale bomba para tener que hacer una charlita con él antes. sí. Una charlita, ¿no? Sí, hay que tenerla, pero no preguntarle si no contarle. Bien, Gonzalo, ¿cómo tiene que ser? Ahí, desconstruido, colaborando, después mostrando un poquito de machirulismo, pero bien ahí. ¿Por qué? Porque habla con el patrón primero para ver si puede andar con la doña. No, si no está con ella. Vos sos bien, Gonzalo, así, vos construís una radio de bien. ¿Cómo le gusta ensuciarme a usted, eh? Tema cuatro, muchachos. Ayer, te vi, Quimbae dijo que le gustaría realizar el viaje con la mesa. Aprovechemos que el lobo no está. ¿A dónde lo tendríamos que llevar? Para que él pase bien. Ah, para que él pase bien. A un lugar seguro, acochonado. ¿Biden? Claro, no vale decirlo es ciencial, ¿eh? Porque si lo llevamos a un lugar con mucha piscina, mira que peligroso. No, él se puede perder, vos. Claro, porque por lo que ustedes cuentan, por lo que cuestan ustedes de Miami, hay que resolverle todo. Entonces, ahí un all-inclusive es una ventaja. Pero si es un all-inclusive grande, por lo que ustedes cuentan, se puede perder y no llegar a nunca. El tema del alcoholismo con él, o sea, todo el día de alcohol. No, pero además, bebemos bebida, aparte, con bebida puede ser un peligro. pero tampoco toma mucho, María. Se puede perder de la cara en varios edificios parecidos. se pierde, se mete al cuarto de una señora, le dice, mirá, no encuentro mi cuarto, dejáme dormir. Le empieza a hablar del mundo, aparte. No te caes muy bien, él, ¿no? Ah, mirá, acá tiran porque a María no le gusta mucho, pero claro, pasa porque está abrazado un recuerdo de hace 20 años, Bahía, Carnaval de Bahía, Camparota en Río, claro, sí, ahí. Está claro que tiene que ser un all inclusive, que esté bien controladito. Ojo, ahí es loco por el tema este nórdico, ¿no? Porque tiene un fetiche, un amor vikingo. Claro que tiene un fetiche. ¿Eh? Capaz que no le interesa hacerlo público. Trabaja en Universal. Jorge, para mí está bien la del all inclusive, pero entendés que para mí tiene que ser algo como acotadito. O en todo caso ponerle cinta de seguridad. Por eso te estoy diciendo. Acá desayunás, acá almorzás, esta es la de lugares. Una delegación de Cossack, ponele algo así. Estás más controlado que en ningún lado. Pero vos te acordás el primero que fuimos, que fuimos sin oyentes, que estaba el Bávaro, el no sé qué, el no sé cuánto, eran como... No, él se puede perder igual, pero si vos te perdés, una cosa es perderte en un... entre el bloque A y el bloque B, de una vez la introducción, otra cosa es perderte en Bahía. Claro, sí. Puede ser una ciudad. O sea, es una tranquilidad para los otros que se perdió pero está acá adentro. Desde tejido para afuera no se va a ir. Ese viaje un compañero lo encontraba al baño y fue haciendo pichicaminando en nuestro cuarto baño. ¿Cuál fue ese? No importa. No importa. ¿Cuál viaje? El primer viaje es que fuimos sin gente, un compañero no encontraba al baño y fue haciendo pichicaminando como un caballo. Yo nunca había visto algo igual. Me pareció maravilloso. Por la destreza, boludo, yo llego a ver caminando todo encima. Es como si nada. No sé nada, una gotita, nada. La neutra del Carnaval de Bahía Mariano la contó tres veces en menos de un año. Nos oyentes dicen a Lola Incluso y Don Orione, yo no sé cuál es. No, lo bueno de Lola Incluso en Bahía es que él siente que está volviendo que está en Bahía pero claro, que ya está controlado. Y lo llevamos un día al Pelourinho. Exacto, atadito, ¿no? Llevenlo a Wimbledon Julio de 25, dice, lo vemos, nos vemos ahí. Y ponerle lente a realidad virtual. Sí, sí, ahora está en el Pelourinho. Ojo que en los que fuimos en el primer año por una, por la vivita chiquita, tenés gente todo el día que te acompaña. Le da tipo dos dolaritos a uno y cuidámelo de este. Ah, voy a decirle ponerle un lazarillo, digamos. Pero que él no se cuenta porque le... Vayan a donde vayan que vuelva Bonetti, pero... Claro, el primero fue Donetti. Juan Carlos dejó con nosotros, ahí escribió el pozo. Ah, tío, hay que volver ese porque estaba lindo. ¿Cómo estás? El líder nos enseñó, nos dijo, ahí nos enseñó la realidad de la vida. Estábamos ahí, dice, mirá lo que es esto, esto es impagable. Estábamos ahí y yo disfruté de las cosas de la vida con el líder. No, me quedé pensando. No, pibe, gracias. Capaz que el lazarillo puede ser alguien que se le paga para que se acerque como un amigo. Ah, ¿de dónde sos? ¿No? Bueno, pero eso es para que uno de los oyentes seguramente si lo hacemos alguno repita. Claro, yo soy gente de Hellblank acompañante de ese combate. O las degeneradas que le escriben que lo quieren acompañar. Ah, que hagan también un poco de atención. Sí, eso no lo incluso. Es Bahía para que él siente que está. Caribe, más. No, Caribe, Caribe. Pues en Bahía como es un chabobo va a querer salir. Claro, claro, no tenés que darle la chance de salir. Más te digo. Claro, no tiene que haber nada atractivo afuera. Para mí, hubo un año que fuimos a México y ahí salimos, fuimos a Cocobón o no sé cuánto. Tiene que ser más uno que afuera no haya nada a pasar. Porque él va a querer decir, no, le quiero comprar un regalo a Juan Martín. Claro, me pidió un póster de Harry Potter. Ojo que el primero que fuimos tenía Sinoca. Qué hecho de malo. ¿Es que rompió los votos con Harry Potter? Y la tienda de Harry Potter. Fue impresionante. Claro, y aparte de repente se acuerda de eso. Está cagando y se acuerda y se para de nuevo y se va. Harry Potter y se va. ¿Sabés que lo dejan como que estuviera en serio? Pero vos no lo viste. No, yo no estaba, boludo. Es impresionante. En el primero, ojo que el hotel del que no se permitía el niño había mucho viejo caro. ¿Cuál? Y ahí lo podemos llevar porque ahí es una presa muy fácil. En el TRS, dice usted. Sí. Hacer adulto solo. Mucho viejo caro. Hay mucha gente, claro. Para mí es el primero que fuimos, pero acotarlo. Vamos a estar en el, no me acuerdo el nombre de los otros, el bávaro, el no sé qué. Acá. Bueno, y a él que le gusta el cuarteto por Punta Cana puede ser la canción. Ahí va Punta Cana. Uy, le ponés todo el día esta canción en loop. ¿Cuánto le deja esta Punta Cana? Seis solitas, ¿no? No, siete hasta Panamá. Son seis y después una y media, una y media teníamos hasta el otro lado. Seis y una y media. Sí, eso, el tema de alquilar un charter, porque él en las calas se te va a pagar. Panamá es grande. Voy al baño, te dice. No, pero en el aeropuerto no pasa nada, salís ahí mismo al lugar. Yo qué sé. Pero sería volver al hotel. Ah, nada con un collacito como los niños. Pero sería volver al hotel de Onetti, aparte. Va, es ahí. Y por la rebancha. Ya mucho más el opinoso. Claro, la gente dice. llegás, sos Federico, Clem. Pero ahora está lleno de luz, Jorge, no, no. Claro. Buscá tu luz. Y aparte, con Pachamá. Obvio. Yo ahí vi al Alvin desnudo. ¿En Punta Cana? Se bañaba con la, teníamos el baño de telo, así con el. porque tenías el baño abierto. Ay, pero en el invasorio. Era tremendo hotel ese. No, abierto no, pero teníamos. Como hotel era tremendo hotel. En el nuestro se trae la lucia. Ahí está, ahí hay foto. El primer día que no llovió, ¿se acuerda? Sí. Ese fue el que cayó Camilo, no. No, no. No, en México. Es ese. Es ese ahí sin salir. A donde lo lleven, protéjanlo, porque hay varios de los grupos de viajes anteriores que se lo quieren lastrarle. por lo menos que uno tenga actividad. Qué buena idea le dieron a Rafa para fomentar eso, ¿verdad? Llevamos locos ahí con esta gente. Mirá, vos. Ah, mirá, como esta pavoca capaz lo teníamos. Claro. Acá fue pandemia, todo, lógico. Vos, éramos felices. Es ahí, es ahí. Que le den un trago ahí, lo sienten en la silla. Mariano, llévenlo a los oyentes que tienen un hotel en la isla. ¿Cómo se llamaba? En La Saona. En La Saona, pero la oyente no me acuerdo de la nube que tenía posada. Pero no tenía un hotel, me parece. Tenía un hotel. Pero, ¿se puede en La Saona tener un hotel? Sí, ella vivía eso. Había puesto un hotel. Sí, pero era como un hostel, ¿no? Ahí fue donde Rafa agredió un niño. Ah, ¿fue en el primero? Sí. Agrediste un niño europeo, Rafa. Bien, ahí. Para mí ya era mayor. La latinoamericanista. tenía 11 años tenía, creo. No, No tenía 11. Qué idiota. No iba a Liceo ni en Pedro. Pero la pisaba mucho. La pisaba. La pisaba mucho. 11, dice alguien que tenía. Uruguay, el resto del mundo era. Te jugás la vida. La vida. Te jugás la vida. La vida. Ganamos. Si ganamos, no ganamos. Ay, la puta madre. Capaz se mete en otra habitación como le pasó a Jorge por el balcón. Ah, esa fue en el último. Eso fue hermoso. Y los de la habitación eran uruguayos. Sí, sí, no me acordaba. Claro, pero no nuestros. eran uruguayos que estaban en el lugar que después el hijo escuchaba el programa y nos mandó que los padres eran los que estaban en la habitación. Pero pará, encima tu intención fue tipo dar una sorpresa a Pachamama. Voy por la ventana y me equivoqué a la habitación y sale una señora desnuda, mayor. Y él se incorpora como dominar así de golpe. Bueno, me están robando, fue terrible. Y se encuentra el piña, Bartó. Y él saliste por el balcón o por la puerta? Por el balcón. Y viste, podés saltar el cartel entonces. Sí, pero lo que pasa es que ahí, pero no, acá saltar el cartel sin manos. Cartel, claro, sin tapas. Sin el morito, claro. Bueno, en fin. Bueno, pausa. Sí, señor. Bueno, ay, tío. ¿Cómo, inspector, parezco que es? ¿Cómo andan ustedes? Suente mal. No, tengo la gola un tanto cascada porque tuve mucho frenesí estos días. Están sancos ya, ¿no? Arranca un poco así la masacre y con mucha gente, mucha gente que me habla de la emisora, mucha gente me habla de ustedes. Bueno, bueno eso. Bien, ¿no? Ellos sí, yo no, yo siempre les hablo de los pestes de ustedes. ¿Qué recoge usted de la unión del termómetro popular de nosotros? Por ejemplo, de Jorge. Bueno, lo que más genera simpatía, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, yo muchísimo, también. una especie de una mezcla entre compasión y alegría por lo que has logrado con tan poco. Muy bien. Es lo que pienso yo todos los días. Parece horrible lo que te dice, pero es re lindo. Está muy grande. Sí, es verdad. Pero ayer me encontré con uno, por ejemplo, y estaba dando vueltas en el Tao ahí, que a mí, es que a mi gente habla de su hijo, no sé de qué. Yo, el día que Uruguay clasificó al Mundial en el equipo galáctico, hace, no sé, en el Mundial de Brasil, le llevé una botella de champán al estudio, o sea, digo, no me he acordado tampoco. Qué lindo gesto. Y así es permanente, es permanente el cariño. Pero bueno, en fin, ¿qué decía? Bueno, no tengo bechos para vender, no tengo bechos. Ah, porque esto es private party en esta época. ¿Cómo le fue la vieja? ¿Eh? ¿Cómo le fue la vieja? Bueno, fue un homenaje al dictador romano Chaușescu, 40 almas o aún menos. Bueno, no está mal, no está mal 40 almas. Menos del 50% de capacidad del salón. Bueno, pero está, cierre de temporada. América Rockstar, no sé, ¿cuándo fue el sábado? Viernes, viernes. Viernes. O sea, había mucha cosa. Yo qué sé. Yo no lo consuelo. No, pero digo, ahí se vieron menguados en su participación. Fue terrible, pero después, bastante bien, bastante bien. La cosa, por suerte, no para. Así que, vengo muy contento, muy contento porque hay una bocanada de oxígeno también. Opa, ¿musical? No, comunicación, medios. Opa. Topic. ¿Eh? ¿Topic es eso en los frescos acá? Sí. Los compañeros, sí, jóvenes. Topic, está Fabrizio también. Ah, es verdad que está, los jueves estás vos con la boba de la música, qué es, qué horror. ¿No le gusta? Cuando dice... Bueno, se llama banda completa, super grande. No me gusta cuando hay jóvenes. Yo desprecio a la juventud. Cuando, cuando dice frescos. Sí. ¿Qué, qué hay detrás de eso? Muy jóvenes y algunos... ¿Alguno qué? Alguno demasiado joven. Demasiados jóvenes muy dubitativos. ¿En qué sentido? Está bien, el joven tiene dudas. ¿Cómo vestirse, cómo votar, cómo sentarse, de costado, o de lleno, por ejemplo? ¿Qué es eso? No me va el streaming en ningún aspecto. No es con estos muchachos briosos que ven hacen en el... Son entusiastas, a mí me gusta, es la boba de la juventud, que uno tiene ganas. Se desprecian a la entusiasta. Oye, la odio. Sí, claro, el entusiasmo, el copado. El odio al joven, ¿verdad? Que tiene ganas, permite que se le pague poco, lo que todos hicimos en algún momento. Pero hay grandes comunicadores, además de dulces jóvenes, grandes comunicadores, también hay más grandes, Tantosito, Tantinila. Sí, debe estar algún amenazado, no sé. Pero en esta boada del streaming, que es una pandemia insoportable, insoportable, yo hablo en el YouTube, a veces, todo el tiempo me sale en vivo tal cosa, en vivo la otra. Es impresionante, es de locos. Sí, hay mucha, mucha gente. Pero está bien, está bueno. Yo digo, no encuentro nada, no hay nada, esto es una porquería, esto es lo otro, hablan estupideces. Y por suerte, opa, apareció un foco que me iluminó, senitalmente, el aplique de Mariano Saichaco. ¿En serio? ¿Qué le gustó? ¿Qué encontró? Un canal flamante, flamante, pero tiene semanas de vida. Opa. 2.800 seguidores tienen en Instagram. Bueno, está, está bien, para estar en la semana de vida. 48 publicaciones. Se llama, el canal se llama, te va a gustar a la voz. Me va a gustar el público, y vas al restaurante, se llama Berretín. Qué lindo nombre. Qué lindo nombre. Pues llena Argentina, porque si fuera acá, la gente, la gente le va a hacer un tupo, un joven tupo que está haciendo... No, Berretín era un fardo de la... Esto es en Argentina, sí, bueno, sin soportar. Bueno, ahora vienen estos guayos, que estaban ustedes prendidos también. Luzo, y ahora vienen para la mano, ojo, 26 de noviembre. Les hacen los desplumas, ¿no? No. Se deben cantar todos números, cualquier cosa. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Va Iñaki, agarra ahí. Pero no se puede hacer eso, todo se factura, hay entrada. Pero ahí, hablás con Ante, con algún comiado, así, 3.000 menos, no se entera estos charlitos. Estaba Iñaki, pero ya sí, seguramente. Por eso, claro. Todo el día, ahí al fin. Es como se habrá ido, como... ¿Por qué se golpea el bolsillo, tío? Pero si hay algo en lo que no se puede, no se puede dibujar nada. Pero si dibujaron el precio del estadio, no van a dibujar las entradas de cinco pedagatos que vienen. Por favor, esto es Uruguay, agarra Spaz Poco, hay Willis, hay caca atrás. Ojalá. Veo que tiene un muy buen concepto el manejo de la empresa. Por supuesto. De este y de todas. Ah. Usted podría hacer un evento como hacen los de Paren la mano, que se llama Parense de manos, el que hacen de la pelea y hacer pelear comunicadores, por ejemplo. ¿No le gustaría? Pero en vez, ellos lo hacen en el Lunapar, lo hacen a todo trapo. Usted hacerlo en los ñatos, por ejemplo. Ah, pero ¿con violencia? Sí. Ah, no me gusta en un combate verbal. Bien. Una riña de gallos, pero no rapeando. Claro, con violencia, de verdad, es la que se expresa con la boca, no con los puños. Estaría bien. Es cierto Julio Torrio soy, no sé por qué. Se ve así. Fernando Marguerí, por ejemplo, contra un Julio Torrio. Sí. ¿No le gustaría? ¿Sabes que en Argentina se prende porque están todos locos? Acá nadie se prende, se caga la gente. Es una idea de desavargüenza. Bueno, el berretín que presentó, esto tiene un mes de vida. El lunes 7 pasado hubo un mojón histórico. Hubo un récord Guinness. ¿Ahí en el berretín? En el berretín, sí. Porque los lunes, así como el Fabri está los jueves, está Andy Pilla, los... Pilla. Martes es, los miércoles. Martes. Martes. Es algo, siempre hay alguna crema, ahí saludo, dejo por ahí el vidrio, Nunca un cascarudo, ponen, los medios de Uruguay no entendieron todavía, es impresionante. Hay mujeres todas fuertes, nunca un cascarudo, es impresionante. Y por el contrario, está por nosotros, que somos latentes. Los hombres todos torcidos, mal afeitados, desprolijos, con aspecto a drogadictos, eso no importa. El lunes, el streamer más importante que era nefasta, se convirtió en Guinés. ¿Quién? El programa se llama Feliz Lunes. ¿Feliz Lunes? Así, el que está en YouTube se va a obviar, el que escucha por radio ya va a ver la bola y va a sacar. Así se anunciaba el programa. Silvio, 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 Silvio. Silvio, 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 Silvio. Vamos, vamos. y y y y y este chaval hola hola feliz lunes para todos hola chad señoras señores a partir de este momento feliz lunes un programa hecho por streaming pero al mismo tiempo he chocó claro que sí con mucho amor como han pasado la semana el fin de semana bien yo no sabía ni que estaba vivo mucho menos que estaba vivo está impecable está mucho más lúcido que Mariano pero lógico 89 años tiene está embalsamado tiene el tono caoa correspondiente tiene mal los queques tiene un poco más marrón el teclado si hay mucho café no pero parás un tipo de 90 años que está entero entero cuando entró y no se le veía la cabeza entró tan ágil que no me imaginé exacto el elenco de este programa feliz lunes que va en el canal de streaming berretín lo integran bueno silvio lógico también tiene youtube y twitch por nani asado de faso que es una chiquilina que fuma porro pero todo el día asado de faso se hace llamar eso ahora la van a ver en acción es como largo para no la van a ver ahora es un aparato soñado está palmito un músico que tiene como 100 mil fans nacho rodríguez que es el que aparece de boca atrocida y que parece que estuviera duro y angie herrera que es otro influencer dos y dos y silvia el primer programa que es este que vimos el arranque fue éxito en visualizaciones cuántas 190 almas llegaron eso es un éxito yo no entiendo mucho los números pero nunca pasó los 250 más o menos 8 programas hasta ahora van 6 es dramática y hablan del amor del dinero de la amistad del trabajo y hay invitados por supuesto verdad pero bueno vamos a ver la promo donde silvio conoce a dos de estos que acabo de nombrar los co conductores es una garajea humorística excepcional porque la imagen es como si fuera un croma la imagen de fondo es un callejón todo pintarrajeado aspecto sucio y hay un guacho con guitarra y una chiquilina claramente en aspecto de estar consumiendo sustancias y siempre los encuentro hola chicos se puede saber que hacen aquí tirados yo a la edad de ustedes trabajaba todo el día pasa que nosotros somos influencers no laburamos ah los influencers no trabajan en streaming no se labura entonces acompáñenme a hacer un streaming así yo también dejo de trabajar vengan a ver reti la estética es impresionante es un croma no estaba en eso sí 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 pero igual en genial la estética es como un arco iris de colores fluorescentes y la letra y la actuación es excelente es excelente pero el contrapunto de la generación puede estar bueno claro claro porque sea el juego no lo vas a ver que no vemos los demás no no bueno pero que ver si le enganchan no 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 se ha dado todavía y ya quedan dos programas la gente quiere ver a Silvio quiere ver estos payasos quiere ver otros veteranos que hablen el mismo idioma que ellos es verdad y bueno Silvio ahora lo vamos a ver otro video que es hermoso que es repasa su carrera es emocionante escuchen esto lo que voy contando que le pasó de todo anunciando que llegaba el streaming de mi vida me pasó absolutamente de todo hice radio televisión teatro cine escribí canciones escribí poemas me enamoré un montón de veces estafaron un montón de veces estuve en casa una sola vez y vos crees que yo no me voy a atrever a discutir y estar con el streaming por supuesto que lo voy a hacer y sabes donde en Berretín te espero los sin fuertes conmigo no van a poder qué fierro qué voz que tiene Silvio no me acordás que estaba en cana sí claro claro cayó ¿qué pasó? ¿lo buscaron? no, que lo llamamos para que nos llegara locuciones de un año de la mesa ¿eh? no me acuerdo fue nos respondió nos pidió mucho dinero ¿no? teníamos algunos barretines sí, sí, sí ah, que ah, pobreza pobrecita tiene un tema claramente en la boca ya sé un poco como le pasa al veterano está como suelto los la proteína sí, sí le fue subió mucho el corega ahí en la farmacia del barrio de él pero un monstruo Silvia y acá miren qué linda parte que viene ahora fue a lo de Mirta le había herido 603 veces a la mesa de Mirta y Mirta que parece Tutankamón al lado de él al lado de él son tres años de distancia nada más 92, 89 estos dos centenarios le pregunta Silvia y él le desmenuza el streaming ¿qué es? el director de radio y televisión me convocó me pareció buena la idea y lo tomé como un desafío porque yo no sabía lo que era el streaming es más todavía hoy no lo sé ¿te ves Mirta en un streaming? no ¿no te ves? el otro día le preguntaron a Mirta yo te estaba mirando no, de ninguna manera dijiste pero no es para temer a mí me gusta la televisión a mí también es clásica pero ¿está? streaming es también televisión es televisión, radio lo único que te ponen un micrófono acá en vez de tener un micrófono no, pero tiene algo tiene algo especial y particular para bien y para mal ¿se acuerdan de la radio que te lograba como una sensación de intimidad mira Vicuña anda a cagar Vicuña pero que habla Vicuña como si fuera un filósofo no se caliente se puso a hablar Vicuña que es 40 años más joven que yo y al doble y al doble se celó ¿de qué habla Vicuña? no se caliente bueno, a usted le tiene envidia a Vicuña sí pero lógico yo también le haría 6 horas a Vicuña si pudiera bueno un puesto de papita ¿no? claro, tiene hijos ah, sí me acordé de un par de cuentos ¿de qué? epa usted estaba, tío, no importa sigamos adelante ¿eh? no fueron públicos así que no importa debe dejar a mí en Vicuña sí, tú con la China Suárez también también apá y acá esto es un video para ir a la tanda que es impresionante porque hay un momento donde los conductores sobre todo de la chiquilina la fresca ¿verdad? la que tiene ese apodo tan preciosa ¿verdad? el asado del faso hacen un juego muy lindo y provocador para con Silvio que se ruboriza que le explica cómo armar un porro con tabaco pero Silvio no logra entender de toda la dinámica y se pone lo que es ¿eh? ¿fumaste marihuana vos? no, jamás ¿jamás? nunca, no ¿y alguna vez viste cómo se arma un pucho? no, no, no tengo la menor idea yo te voy a mostrar con un tabaco para ver qué tan rápido puedo armar ¡eh! muy bien mira ponemos el filtro a un costado esto también es un consejo para toda la gente que quiera ahorrarse unos pesos porque el tabaco industrial está muy caro con esto podés reducir hasta la mitad de la plata que está gastando eso es verdad quiero saber a ver un churrito lentamente ¿cuánta cantidad le pusiste? y acá hay más o menos 0,3 perdón, perdón pero esto es lisa y llanamente apología de la droga no es un tabaco es para la gente que ya fuma tabaco ah, tabaco es es tabaco es tabaco acá está muy cilíndrico hegemónico esto no es apología de la droga no no nadie recomienda fumar acá yo fumo desde muy chica porque cometí el error yo cuando tenía 15 años empecé a fumar un cigarrillo porque mis compañeras de la escuela fumaban mi papá fumaba mi mamá fumaba y yo dije ah bueno esto es normal y ahí empecé a fumar pero después de grande cuando ya empecé a tener problemas para correr un bondi ahí dije bueno voy a aflojar mi consumo y con esto bueno cada vez estoy fumando menos claro no dice que fuma porro como si fuera mañana no la clase con la que arma el porro y el churro sirvio le gustó pila entender que era tabaco y no porro que se indigna que es 90 años lo tuvieron que atajar que no era porro pues si se hace porro se lo ataba y se iba a mierda creo que esta se quiso desmarcar porque dijo vos esto yo no lo quiero participar claro y ya economiza mucho las heces por lo que evitió si podría llamarla pero en un equipo uno solo se tiene que hacer que se hagan junto una placa de toras en instantes vamos a ver un beso en la boca en vivo de Silvio con Adriana Aguirre y la reacción de un Ricardo García intempestivo cuando empezamos en la portada de FIFA estaba Thierry Henry como bien apunta un oyente Silvio en estos momentos Silvio Soldán hablamos de ese gigante de la comunicación ese animal de la radio y la televisión se sobrepuso de una CV que tuvo en nuestra tierra en departamento de colonia en una conferencia de prensa en serio ¿se acuerdan? lo comunicamos aquí no, no, ni idea hace unos pocos meses creo que estaba hasta Carlitos Moreira ¿no es cierto? y tuvo un quebranto de salud lo tuvieron que hospitalizar y estuvo grave y salió y está como un robber realmente está en pareja tío ¿te sabe? está en pareja sí, sí, sí lo vas a escuchar más adelante un casanova él pero como el vicuña del siglo XX Silvio un gigante la tanda se tiraron un nombre de este vicuña bien ¿eh? sí siempre bajo la aprobación de Tita su madre que murió con más de 100 que vivió con ella hasta que murió la madre sí, claro, claro Silvia Soler siempre hablaba peste de Tita ¿eh? que era una vieja de mierda claro habla peste de todo el mundo no, pero Silvia siempre decía que Tita tenía como una cosa media esotérica que era como bruja ah, mirá es verdad hablando de brujas qué mujer qué mujer que se mantiene espléndida porque aparte se ha operado muy poco es Adriana Gil es impresionante yo soy mucha de la pareja o sea Adriana me gusta pero Adriana... Ricardo, ¿es verdad? Ricardo García esa pareja me parece fantástica pediría un millón de dólares para hacer un homenaje a trabajar con ellos dos y estaría toda mi vida solamente haciendo plata para pagarlo ¿cuál es Ricardo García? ¿el que imita? ¡eh! no, no, no tranquilo tranquilo ¿cómo vas a preguntar quién es Ricardo García? ah, tiene razón ahí ¿imita a quién? a Sandro no, por favor no, no no, no no podés no saber quién es Ricardo García no sé quién es Ricardo García capo cómico ¿eh? ha hecho espectáculos solos claro es bueno de verdad canta notable pero es figura de la calle corrientes en Argentina de lo que sea sí, claro más de love más claro de love de las calles que cruzan por ahí sí, claro Adriana fue a Berretín al programa que... feliz lunes que hace Silvio Solanista con otros elementos que lo acompañan y se dio un momento de altísimo voltaje erótico ay mi novia mi novia ¿cómo se llama? Susana Susana querida ficción yo estoy sentado acá aunque parezca real es ficción no es real no sé no sé no sé no sé venga se dan un señor beso en la boca ese es el novio ese es el esposo Adriana Gui pero joderme la blana no es tan buena seda ya ¿cómo no? ¿cómo no Ricardo? es aburrido Ricardo totalmente Ricardo en primerísimo primer plano es como un Mr. Rín Chumi no no es una es un gran artista y acá en esos momentos surge algo que fue unos minutos después del beso yo pensé que venía la iracundia de Ricardo por un ataque de celos claro es muy celoso Ricardo es celoso es celoso Adriana es muy 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 baracha claro si Adriana es muy celosa ella es muy de su casa pero ahora se brota por otra situación porque Silvio va a una pregunta anécdota bastante fuerte con un dato que le pasa que no era tan así Ricardo lo tomó mal porque se metió en la intimidad de la pareja ay alguna vez que estabas con una señorita no sé si era clip porno o algo por el estilo uy 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 y vos no no tuviste con qué no tuve con qué si que vos querías y no podías si yo cuando quiero por eso ahora han pasado bastantes años de aquel acontecimiento ahora debes tener menos posibilidades que antes yo no soy impotente no sé de dónde carajos sacaste eso a mí se me para como un garrote si querés vamos y comprobamos a veces sos impotente o no pero pero ¿sabés qué? te la rompo en cuatro pedazos yo no puedo soportar este tipo de cosas me enloquece me vuelve loco que digan cosas que no soy no soy así yo me cansé ah bueno bueno ok jamás lo hubiese contratado Luis Ortega porque es muy sobreactuado pero perdón muy sobreactuado se enojó se enojó porque le dijeron impotente no bien eso que le dije es cierto con el travesti uruguayo que no me acuerdo como se llamaba ahora Electra 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 no 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 se le paró no pero esto es bien ella lo cuida ella lo cuida bien la germo defendiéndolo en esa situación verdad es impresionante es impresionante está todo bien eh lo que vimos está todo va a ser esto va a ser esto saca cosas de cultivo estás hablando de vinilo otro día estaba hablando de vinilo hasta yo me indigné terrible que querés también se va a Díaz González y al humorista la reacción de los sobreactuados todo es un fuera de serio y ella que lo entierra hay un cuento muy famoso que lo escribe Jacobo Vinograd en su libro biográfico otra alta pluma hoy estás todo con intelectuales Jacobo organiza una partusa con chiquilinas y un par de elementos de ébano que también llevaron muy dotados a pedir alguna y de repente esto está en el libro de Jacobo no es un invento está Ricardo y de repente siente que lo lo empujan de atrás y le dice Jacobo esto no es lo que habíamos arreglado lo estaba empernando un moreno una cosa impresionante hay gente que ha vivido a pleno esto no es lo que habíamos acordado exacto esa es la palabra bueno atención porque después de este momento Silvio también va a fondo verdad porque le preguntan de su amor le preguntabas ¿tenes novia? y si cuenta y miren donde cuenta no voy a decir hasta que escuchen la voz en que programa cuenta con el pelado este ah esto no es en el en el no esto no es esto es un programa este que no se que canal por hacen todos también son todos este Jimmy Fallo verdad hacen todos los late snatch let's snatch why 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 Un cuento de revólveres muy fuerte Y después ya hablan de la mar ¿Que una de tus novias Quiso matarte con un revólver? No lo sé La pistola la tenía en la mano Claro ¿Quién de los dos? Bueno, ella parece No sé si se quería su madre matarme a mí Siempre hubo una discusión Pero bueno, los dos la pueden contar por lo menos Sí, por supuesto ¿Y ahora tenés novia? Tengo un pedacito de novia ¿Cómo un pedacito de novia? Porque es chiquitita Bueno, bueno, bueno Más chiquitita de cuerpo, pero de edad ya no tanto ¿Pero es más joven que vos o más grande? Y casi estamos por ahí Ella tiene 56 Ah, es una pendeja Silvio Mirá Bien Silvio Para que es una nena de escuadrita infante Claro, claro Está mal, todo lo que está mal Es la puta madre Es todo bien No, todo mal Como todo bien Una crema de... ¿Cuánto? ¿43 años más joven? No sé No, no, no ¿Cómo 43? ¿O 36? ¿89? Ah, 33 33 años ¡Qué bebé! Adiós Pero la figura que tenía la metáfora No, fortísimo Es realmente delicioso Así que aquellos que quieran ver Ah, también en su ciudad Traniela en un momento Porque no quiere ¿Qué? Que les pidió plata para ir, no fue Traniela, la pilota de atrás Al streaming Al streaming Al streaming, no quiso ir ¿Eh? Y les puedo dejar una perlita final 9, Juanjo Donde no entienden el código juvenil Silvio y se pone loco Y me voy a que se olviden de él Es terrible Amor, dinero, trabajo Que no, fútbol ¿Estás escribiendo un poema, Silvio? ¡Arre! No, no, no No, para mí esto no Podría ser para un poema Pero de ninguna manera Lo que pasa Que estoy repasando las pasiones argentinas Para después discutirlo con los ténicos Lo que escriban No, no, me parece que estás re flasheando, Silvio Estoy re flasheando, sí Estoy flasheando, sí Totalmente Pero con barretil ¡Arre! No entendía nada No, pero el chiste como de la escena es eso Como que él no entiende Claro, porque él no entiende Y entonces dice arre Pero queda medio Claro Y cuando el palmito le dice Estás flasheando Él piensa que le están Sacando poca Ahí la edición juega con Es desolador realmente Y quedan dos lunes 21 horas para ver Barretil en el streaming Son solo 8 programas Y ya van 6 Quedan 2 No, digo para que la gente no se los pierda No, anótense Porque realmente se pierden La semana que viene Que es gigante Amigos, nos vamos Hasta la próxima Una diarrea de felicidad Chau, chau Hasta mañana Cambiamos la radio Va, cambiamos de radio